... Buenos días, perdón por la demora. Siendo las 11 y 10 de la mañana, se da inicio a la décima tercer sesión ordinaria del año 2018 con la presencia de 12 señoras y señores concejales. Vamos a ver que la concejal Cora justificó su falta, también lo hizo el concejal Hernández y el concejal Acevedo no la tiene justificada para que quede constancia. Le pido por favor que se pongan de pie, se invita al concejal Sebastián Bertoli y Sara de Pabellón Nacional. Acá en el cielo una liga heredera, a una serena, a uno de los triunfar. A su lunada, del color del cielo, a su lunada, del color del mar. Muchas gracias. Vamos a dar inicio al turno homenaje, por favor, si me ha enseñado la palabra. El concejal Díaz tiene la palabra. Buen día, señora Presidente, buen día, concejales, público en general. Hoy queremos recordar algunas fechas, como particularmente el día de la fecha, hoy 13 de septiembre, es el día del intérprete en lengua de señas y queremos hacer, obviamente, extensivo el saludo a todo el cuerpo municipal del equipo de trabajo de lengua de señas. También queremos recordar que el día de hoy, 13 de septiembre, es el día del bibliotecario. El día 13 de septiembre fue establecido como día de bibliotecario por el Congreso de Bibliotecarios reunidos en Santiago del Estero en el año 1942 e instituido como día de bibliotecario a nivel nacional en 1954. Saludar, obviamente, el 4 de septiembre, que fue el día de las secretarias en Argentina. Se celebra todos los años el 4 de septiembre un día conmemorativo dedicado a reconocer el trabajo y dedicación mostrada diariamente por estas profesionales. Y por último, obviamente, hacer mención al día del maestro, el 11 de septiembre, saludando a todas las docentes que, obviamente, se celebran ese día y se reconoce ese día por el mérito, el esfuerzo y el sacrificio que plantean día a día en pos de la lucha de tratar de educar a nuestros hijos, a nuestros niños y a todas las generaciones que vienen. Por último, recordar que recientemente falleció el creador del emblemático Patito Sirirí del Parque Infantil de Paraná. El dibujante Héctor Eloy Goiburo, creador del famoso Patito Sirirí de Paraná, falleció este miércoles 5 de septiembre a sus 92 años. El artista se le ha recordado, entre otras cosas, por crear una de las figuras grabadas en la memoria de todos los paranaenses que pasaron alguna vez por el Parque Infantil ubicado en Gregoria Matorras al final, el Patito Sirirí. Originalmente la figura fue creada para promocionar el turismo y hoy es ícono de uno de los lugares turísticos de la ciudad. El Parque Infantil de Paraná llamado Carmelo Cabrera, pero más conocido como Patito Sirirí, fue inaugurado en 1975 como un atractivo turístico, más para que la gente que llegaba a conocer el túnel subfluvial que une la capital entrerriana con Santa Fe, también tuviera otro lugar turístico para él. Gracias. Muchas gracias. Consejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. En primer lugar, para rendir homenaje a una persona que recientemente falleciera, que es el reconocido luchador en defensa del medio ambiente, Fabián Amaranto Tomasi. Creo que quienes han conocido o conocen la trayectoria de esta persona que aún en los momentos más difíciles de su vida por las que atravesaba, levantó su voz en defensa del medio ambiente, contra la fumigación indiscriminada, y fundamentalmente levantó su voz contra un modelo de producción, un modelo de producción agropecuaria que garantiza o prioriza fundamentalmente el beneficio económico sobre la salud de muchos enterrianos y muchos argentinos. Quiero destacar la importancia que ha tenido este hombre que aún enfermo no levantó su voz, levantó ese grito de esperanza, ese grito de lucha en defensa de las ciudades que hoy se ven contaminadas por el uso indiscriminado de los agrotóxicos. Quiero también señalar que en este mismo recinto, a fines del año pasado, aprobamos un proyecto de ordenanza que después fue vetada porcialmente en contra del uso del glifosato en la producción agropecuaria. Quiero resaltar la figura de un hombre que más allá de su estado, no renunció a ese compromiso de denunciar las consecuencias de este modelo de producción, pero fundamentalmente de levantar una bandera de esperanza, de levantar un grito que hoy, por ejemplo, lo podemos ver en distintas ciudades de nuestra provincia, lo podemos ver en la ronda de los martes, de aquellos defensores del medio ambiente para todos, para las generaciones venideras, lo hacen todos los martes reclamando la sanción de una ley que reglamente y prohíba el uso de agrotóxicos en la producción de alimentos. Quiero destacar que es importante que reconozcamos a este hombre por su lucha, por su entrega, por su compromiso y porque aún en los últimos momentos de su vida no dejó de luchar, no dejó de denunciar lo que él había padecido, lo que le había proporcionado a él, pero si no fundamentalmente el peligro de este modelo de producción y reclamando tanto de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales y de la justicia que se tomen los recaudos pertinentes para que estos hechos no sucedan, para que no se siga envenenando a ciudadanos en pos de un beneficio económico de un modelo de producción que vuelvo a decir, solo prioriza el beneficio sobre los intereses y la salud de la ciudadanía. Por eso, señora Presidenta, si me lo permiten y me acompañan mis compañeros, mis padres, quisiera pedir un minuto de silencio en la memoria y en reconocimiento de la figura de Fabián Amaranto Tomasi, un luchador que alzó la voz en defensa de los ciudadanos contra la contaminación y el envenenamiento por el uso de agrotóxicos. Acompañé la moción, consejal Gaitán, consejal Sosa, con la consideración del cuerpo, se aprueba. Lo hacemos en este momento, por favor, si va a ser de pie, vamos a hacer un minuto de silencio. Gracias. 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 Muchas gracias. Sí, concejal. Sí, señora Presidenta. A modo de recordatorio y de homenaje también quisiera recordar algunos hechos históricos ocurridos en el mes de septiembre y en las proximidades de esta fecha. Recordar el fatídico golpe de Estado producido en 1930, el 6 de septiembre, contra el gobierno popular del expresidente Hipólito Yrigoyen, derrocamiento a un gobierno popular que había logrado de alguna manera con la participación y la movilización de vastos sectores de la sociedad poder cambiar las matrices productivas del país e integrar un modelo de desarrollo nacional, popular, transformador y revolucionario. Fue interrumpido por el golpe del 6 de septiembre de 1930 y a modo de ejemplo, a partir de ahí, ustedes saben que el periodo que se inaugura a partir de 1930 hasta 1943 fue denominado por la década infame o el estatuto legal del coloniaje porque allí se sustentaron las bases para atar económica y políticamente los intereses del país a los intereses foráneos, fundamentalmente el interés inglés y el interés norteamericano. Se recordará en este momento lo que significó para la economía argentina el tratado Roca-Rusimán y todos los otros mecanismos económicos que se activaron en aquel momento para sujetar a la Argentina en función de los intereses del imperialismo inglés y el imperialismo norteamericano. Y quiero rescatar fundamentalmente en esta época el rol que le cupo a la organización Forja en denunciar esta entrega, esta sujeción al interés internacional pero fundamentalmente ofrecer una alternativa de lucha y compromiso contra la entrega y el saqueo de los recursos nacionales que se estaban operando en aquel momento. También quiero, señora Presidenta, destacar y recordar que también un 16 de septiembre pero ya de 1955 los sectores aliados al imperialismo, aliados a los intereses extranjeros producieron el derrocamiento del general Perón en el golpe del 16 de septiembre y se instauró a partir de ahí lo que nosotros como peronistas denominamos la revolución fusiladora. Aquella revolución que persiguió a la clase trabajadora, que persiguió al peronismo, que proscribió al peronismo para de alguna manera poder reinstaurar aquel orden instaurado a partir de 1930 y quebrar el Estado de Derecho en beneficio de los sectores más populares, en beneficio del desarrollo autónomo, del desarrollo independiente y de una Argentina para todos los argentinos que había logrado de alguna manera instaurar el general Perón. Quiero en ese sentido reconocer y recordar la histórica resistencia peronista que le dio a este modelo que se instauró a partir de 1955 que duró más de 18 años con el exilio de Perón pero no pudo quebrar la voluntad política de construir un país libre, justo y soberano. Y también recordar, señora Presidenta, lo ocurrido ya el 16 de septiembre en lo que todos recordamos como la noche de los lápices, cuando fueron secuestrados, torturados y desaparecidos estudiantes secundarios que reclamaban por el boleto libre y gratuito en la ciudad de La Plata. Creo que debemos mantener viva la memoria para que estos sucesos no vuelvan a ocurrir, generar los espacios de memoria, de verdad, de justicia, pero fundamentalmente los espacios de encuentro entre quienes hemos elegido manifestarnos a través de la militancia y la práctica política para encontrar los consensos, para que los conflictos se resuelvan en el marco del debate de ideas y propuestas, en el debate en la democracia y fortalecer la democracia con más democracia. Recordar la instauración de los golpes militares para que no vuelvan más, recordar el genocidio de la dictadura para que no tengamos más estos sucesos de nuestro país, pero fundamentalmente apelar desde las fuerzas políticas a construir en base al debate de ideas y propuestas los consensos necesarios para fortalecer la democracia como herramienta de transformación que permita construir lo que tanto Irigoyen como Perón soñaron que es una patria justa, libre y soberana. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra. Sí, señora Presidenta, para rendir el homenaje merecido al doctor Ricardo Ángelo, que hace pocos días falleciera. El doctor Ángelo fue un reconocido dirigente deportivo, pero también fue un concejal de la democracia, de ese primer consejo deliberante que abría las puertas a la recuperación de la democracia. Una proficua actividad profesional, pero además deportiva y legislativa, le consiguió, digamos, un reconocimiento por encima de cualquier bandería y cualquier sector y queremos recordarlo aquí en este recinto. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Concejal Sarsal, usted había pedido la palabra, ¿no? Perdón, pensé que lo había emitido. Concejal en la lista. Cáceres tiene la palabra. Sí, señora Presidenta, para adherir a los homenajes anteriores que manifestaron los compañeros y del bancado oficialista, pero sobre todo adherir muy especialmente al homenaje que hacía al concejal González, al querido doctor Ricardo Ángelo, que el pasado 5 de septiembre nos dejó físicamente, después de una prolongada vida porque falleció a los 99 años de edad y de tener una multifacética vida en distintos aspectos profesionales, deportivos, institucionales. Además de ser concejal, fue presidente de este cuerpo y en ese sentido creo que llegué a respetarlo y admirarlo, pero como dirigente deportivo, como bien señalaba el concejal González, ya que fue en reiteradas oportunidades presidente del Club Atlético Paraná, y para quienes empezamos a incursionar en esa faceta de dirigente deportivo, para nosotros fue todo un ejemplo, así que nos pesó mucho cuando el año pasado perdiera a su pareja de toda la vida y ahora hace pocos días se nos fue, así que a pesar de tener ideas ideológicas antagónicas, siempre fue un ejemplo a seguir y en eso mandarle las condolencias a toda la familia, en especial a Ana y a Enrique. Muchísimas gracias. Muchas gracias, concejal. Concejal Sosa tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Un breve pero sentido homenaje, nobleza obliga a todas las maestras y maestros de la ciudad de Paraná, por supuesto de la provincia de Entre Ríos también. Decía un saludo afectuoso, esperanzador, pero de ninguna manera ingenuo. Fundamentalmente dedicado a aquel docente que pone hije en entender la construcción del aprendizaje como un ida y vuelta, porque la palabra lo dice, esa construcción es un proceso de enseñanza y aprendizaje en donde docente y alumnos llevan un 50, un cargado 50 y 50% de responsabilidades. Tampoco puedo dejar de mencionar que en estos momentos estos docentes que deben hacer porque es su razón de ser y de existir la construcción del aprendizaje, en estos momentos se están dedicando también a abordar la cuestión social. Por eso creo que es necesario traer aquí, señora Presidenta, un sentido homenaje en el día de hoy entre los docentes a Corina Bonis, del Distrito Moreno de la Provincia de Buenos Aires, una docente que ha sido secuestrada y torturada, una docente en la que se ha llevado a cabo esta acción con la clara intención de acallar el reclamo propio y de toda una comunidad frente a una política terrible de ajuste que como resultado solo obtiene hambre, miseria, mayor desprotección, desempleo, paralización de la producción, endeudamiento creciente y enajenación del patrimonio nacional. Cabe agregar además que como novedad, tristemente tenemos que decir que estas circunstancias negativas acontecen en un gobierno democrático. Inédito, señora Presidenta, queridos maestros, por estas incertidumbres que atravesamos en el día de hoy, dificultades y congoja, es que en este día solicito y convoco, hagamos un alto para recuperar la confianza en nuestras fuerzas, para el abrazo, para el encuentro con nuestros afectos, para reír y cantar, para cargar energía, como se dice corrientemente. Por todo ello, los saludo afectuosamente. Les recuerdo que siempre, siempre estaré junto a ustedes y añorando, por qué no, aquellos productivos encuentros que transcurrimos durante mi gestión en la Dirección Departamental de Escuelas de Paraná. Feliz día, maestras y maestros de la ciudad de Paraná. Nada más y muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal. Concejal Chávez tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Y es para adherir a los homenajes precedentes y fundamentalmente al homenaje de la concejal Sosa por el Día del Maestro y nuestro repudio como bloque también hacia los hechos de violencia que tuvo que sufrir lamentablemente una docente a la cual debería ser una figura de respeto y una figura a homenajearla del docente y no una figura de víctima de estos hechos tan intolerables para nuestro país. Muchas gracias. Concejal Fadel tiene la palabra. Sí, señora Presidenta, buenos días. Para adherir a las palabras de la concejal Sosa y también para saludarla a ella y a la concejal Acevedo que son los dos docentes que tenemos en nuestro recinto. Gracias. Aconsejera de Macor también. Perdón, Elsa, no sabía eso. Recién me entero. Perdón. Bueno, felicidades a las tres y a todos los docentes. Damos por terminado el turno de homenaje. Consejal Gaitán, usted está pidiendo la palabra. Acto seguido vamos a leer por secretaría la lectura del temario. Primero, tratamiento de actas de sesiones anteriores. Segundo, comunicaciones oficiales. Tercero, despacho de comisiones. Cuarto, proyectos presentados. Quinto, proyectos de ordenanza para tratamiento según artículos 64 y 65 del reglamento interno del HCD con prórroga adicional vencida de 30 días con plazo vencido de 60 días. Sexto, proyectos archivados según artículo 67 del reglamento interno del HCD. Y séptimo, tratamiento de los órdenes del día. Primero, tratamiento de actas de sesiones anteriores. Concejal Llanes tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Y es para mocionar la omisión de lectura y aprobación de las actas. Acompaña la omisión. La moción, concejal Gaitán, la concejal Salazar, se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba por, concejal Ríos, unanimidad. Entonces, las ordenarias 9 y 10. Se aprueba. Comunicaciones oficiales. Concejal Díaz tiene la palabra. Sí. Para solicitar la omisión de lectura de las ordenanzas presentadas y los expedientes presentados. Acompaña la moción, concejal Gaitán, concejal Sillanes, se pone en consideración del cuerpo y se aprueba por unanimidad. Ordenanzas promulgadas 9726, 9727, 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 y 9735. Expediente HCD 755. Pasa a la comisión de legislación. Expediente HCD 767. Pasa a la comisión de legislación. Expediente HCD 792. Pasa a la comisión de legislación. Despacho de comisiones. Comisión de legislación a interpretación y salud pública. Concejal Gaitán tiene la palabra. Voy a posicionar la omisión de la lectura, excepto el expediente 755-18. Que no, yo no voy a solicitar la lectura. La tabla no. La omisión de lectura salvo las tablas. Y después cada uno puede... Esperá, esperá que estoy perdido, acá porque está mal archivado este. Por favor, se va a hacer tomar de asiento. Clarificame la moción, Cari, por favor. Concejal Sillanes quiere que... ¿Va a sonar? Para emocionar, la omisión de lectura de los despachos de comisiones, con excepción del expediente 509, el punto 3, al que se le va a pedir tablas. Acompañan la omisión de lectura. Concejal Salazar, concejal González, se pone a consideración del cuerpo. La omisión de lectura y la tabla para el expediente 509 se aprueba. Expediente 607-2018. Pasa a la orden del día de la próxima sesión. 511-2018. Pasa a la orden del día de la próxima sesión. Dictamen con modificaciones correspondiente al proyecto de ordenanza presentado por la concejal Sosa, estableciendo diferentes categorías mediante las cuales destacar a personalidades e instituciones locales y extranjeras en nuestra ciudad. Expediente 509. Pasa a la orden del día de la presente sesión. Expediente 579-2018. Pasa a la orden del día de la próxima sesión. Expediente 1300-2017. Pasa a la orden del día de la próxima sesión. Expediente 575-2018. Pasa a la orden del día de la próxima sesión. Expediente 648-2018. Pasa a la orden del día de la próxima sesión. Expediente 452-2018. Pasa a la orden del día de la próxima sesión. Expediente 351-2018. Pasa a la orden del día de la próxima sesión. Expediente 714-2018. Pasa a la orden del día de la próxima sesión. Proyectos presentados. Gracias, señora Presidenta. Para mocionar la omisión de lectura de los proyectos presentados, solvo nombrarlos mediante el expediente numérico. No, concejal, me parece que esto no está. ¿De los proyectos presentados? Claro, para mocionar de los proyectos presentados, la omisión de lectura, salvo su número. Sí, y que cada concejal que quiera explicar su proyecto, que levante la mano y que lo explique en el momento de su número. Perdón, no estaba... Es lo que hablamos. ¿De los proyectos en general? Bueno, no sé cómo usted... Sí. ¿Acompaña la moción de la lectura de los proyectos presentados solamente por expediente? ¿Acompaña la moción, concejal Gainza y Zudiani? ¿Se pone a consideración del cuerpo la misión de lectura de los expedientes de los proyectos presentados? Se aprueba por unanimidad. ¿Usted votó, concejal Gaitán? No entiendo. Expediente 784-2018. Pasa a la Comisión de Reglamento Urbano y Legislación. Expediente 794-2018. Sobre ese expediente... Pasa a la Comisión de Hacienda. Expediente 795. Pasa a la Comisión de Servicios Públicos. Expediente 796. Pasa a la Comisión de Obras Públicas. Expediente 797. Pasa a la Comisión de Obras Públicas. Expediente 798. Pasa a la Comisión de Obras Públicas. Expediente 799. Pasa a la Comisión de Legislación. Expediente 800. Consejal... Cora no está, pero necesito tres apoyos para ese expediente. Consejal Ríos, Consejal Bértoli, Consejal Sosa. Se cursa. Expediente 801. Pasa a la Comisión de Legislación y Ordenamiento Urbano. Expediente 802. Pasa a la Comisión de Legislación. Expediente 803. Pasa a la Comisión de Legislación. Expediente 804. Pasa a la Comisión de Legislación. Expediente 805. Pasa a la Comisión de Legislación. Perdón, de ordenamiento urbano. Expediente 806. Pasa a la Comisión de Legislación. Expediente 807. Pasa a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Expediente 808. Pasa a la Comisión de Legislación. Expediente 809. Pasa a la Comisión de Salud. Expediente 810. Pasa a la Comisión de Cultura. Consejal Gainza tiene la palabra. Gracias, Presidente. Es para solicitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto que tiene como objetivo la declaración de interés del Consejo Deliberante de la cuarta edición del Parlamento Federal Juvenil del INADI, Jóvenes por la Argentina Inclusiva. Una iniciativa que nosotros en este cuerpo hemos acompañado en otros años con unanimidad, la declaración de interés. En realidad solamente para resumir y para hacer referencia a los concejales que aquí se encuentran, la magnitud y la importancia que tiene este evento. Estamos hablando de un evento que, como dije recién, es impulsado por el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo, que promueve la organización del cuarto Parlamento Federal Juvenil. Este Parlamento Federal Juvenil tiene participantes de 15 a 18 años. Estamos hablando de más de 1.500 adolescentes que han presentado sus trabajos sobre tópicos como discriminación por aspecto físico, racismo, xenofobia, discapacidad, acoso escolar, ciberacoso, violencia de género, entre otros temas de importancia de actualidad. Y que los mismos jóvenes, una vez que participan en el trabajo práctico, después son seleccionados para viajar a la Ciudad de Buenos Aires, visitar el Congreso de la Nación y durante 3 días debatir proyectos específicos que tienen que ver con esta temática. En este caso en particular, destacar también que este Parlamento Federal Juvenil ha sido declarado de interés por todos los gobiernos provinciales de la Argentina, por la UNESCO y también por UNICEF, y por más de 25 consejos deliberantes de distintas partes del país. En este sentido, y sobre todo para poder enviar al momento de apertura de este evento, solicitamos el tratamiento sobre tablas para que pase el orden del día de la presente sesión. Gracias, Presidente. Acompañan la moción de tabla, concejal Yánez, concejal Zubiani, se pone a consideración de cuerpo, tratamiento sobre tablas, se aprueba. Expediente 811. Pasa a la Comisión de Cultura. Tiene la palabra el concejal Guainza. Gracias, Presidente. En el mismo sentido, los organizadores de esta maratón nocturna, que es la segunda que se va a hacer desde el año pasado. Es una maratón que se llama Paraná se enciende, que es organizado por la empresa GIGARRED, pero a beneficio del programa 11 por todos. El programa 11 por todos también ha sido declarado por este recinto como de interés social por el Consejo Deliberante, y además ha recibido una participación activa de muchos de los miembros que hoy forman parte también de este cuerpo. Y en este sentido, y para que ellos puedan colaborar con la difusión, también pide el tratamiento sobre tablas en incorporación al temario para que se pueda votar en el orden del día de la presencia de sesión. Gracias, Presidente. Acompañan la moción. Concejal Zubiani, Concejal Llanes, se pone a consideración del cuerpo y se aprueba a pasar el orden del día de hoy. Expediente 812. Pasa a la Comisión de Legislación y Hacienda. Concejal Sosa tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Bueno, en principio, como hemos omitido la lectura, voy a hacer mención al contenido de estos proyectos. Voy a hablar de los dos proyectos, porque están presentados en el temario de forma continua. Voy a hablar concretamente de mi solicitud a través de un proyecto de resolución al señor Intendente de la Ciudad, Sergio Barisco, la inmediata expropiación de los terrenos del Monte Nativo aledaños al ingreso a la Toma Vieja. En principio, ese sería el primer proyecto. Y en segundo término, un proyecto que tiene que ver con arbitrar los medios para un amparo acerca de esta zona, concretamente del Monte del Paisaje Natural, pero un amparo que además permita la posibilidad de ordenar al propietario incursionar en cualquier modificación que perjudique estos terrenos o genere algún daño sobre el ambiente natural. Señora Presidenta, en verdad estos planteos tienen que ver, y se iniciaron, o mejor dicho, generaron mi inquietud, dado un video que se viralizó a través de Internet, un video de un particular que da a conocer a toda la población paranaense acerca de un vallado que se estaba llevando a cabo en el sector entre el ingreso a la Toma Vieja, a las torres de alta tensión, y como consecuencia se priva el paso al río desde ese lugar. Bueno, en verdad a mí me llamó la atención el video, lo tomé, y cuando uno comienza a tomar información sobre la situación, caí en la cuenta de que esos terrenos habían sido parte, que había sido trabajada en la gestión anterior. Cuando tomé conocimiento, este aquí que me sorprendí en primera instancia, porque eso generó todo un trabajo en este Consejo Deliberante también. ¿Y por qué lo digo? Porque en realidad, en la gestión de la ex Intendenta Blanca Osuna, había una planificación y criterios claros. Uno de los criterios claros tenía que ver con la recuperación del borde costero. La recuperación del borde costero fue un objetivo macro. Y en el orden de ese objetivo, se generaron múltiples acciones que tuvieron que ver con el cumplimiento efectivo. Dentro de estas acciones, estaban dadas la posibilidad de expropiar esos terrenos, y se comenzó el proceso de expropiación. Tanto es así, que en el interior de este Consejo Deliberante, se trató y se aprobó una ordenanza, la 9191, que habla puntualmente de las bondades de los terrenos y de lo que significaba y fundada la necesidad de expropiar esos terrenos para el disfrute y utilización por medio de todos los ciudadanos paranaenses. Ahora bien, ese proceso se inició de esta manera. Todos sabemos que la municipalidad no tiene la facultad de expropiar, por lo tanto, eso fue la punta de lanza para que la Cámara de Entre Ríos generara una ley de expropiación. Esa ley de expropiación se aprobó por mayoría, lleva el número 10.288, y a partir de la aprobación de la ley de expropiación de esos terrenos que hoy aparecen nuevamente como propiedad del señor Lafausi, se aprobada esa expropiación, se inició el proceso para que la municipalidad se hiciera cargo de la culminación de ese proceso a través de dar cumplimiento efectivo a la expropiación. Ahora bien, ¿qué sucedió? Sucedió que se terminó la gestión, pero antes que terminara la gestión, el proceso estaba finalizado y en el presupuesto estaba definido el cierre y cumplimiento de esa expropiación. Se terminó, nos fuimos. Este aquí, que uno no hace un seguimiento de cada acción política que lleva adelante, la gestión anterior, minuciosamente, doblemente sorprendida en esta gestión cuando a partir de esta situación de un video, aparece el señor Lafausi nuevamente como propietario, fíjese qué casualidad de esos terrenos que habían sido esencia y justificación de un proceso de expropiación que le llevó a la municipalidad de Paraná casi dos años de trabajo, desde el 2013 en adelante, para culminar en el 2015. Evidentemente, evidentemente, hemos tomado cuenta de que la expropiación no se realizó, no sabemos cuáles son los motivos, por qué no se llegó a un acuerdo, de hecho, más allá de las causales que pudieron haber llevado a la no expropiación y a la vuelta a la propiedad del señor Lafausi que esté hecho, es que uno puntualmente se preocupa porque siempre ve al Estado como el responsable del contralor seguimiento fundamentalmente en lo atinente a la recuperación de los espacios públicos. Ahora bien, aparece el señor Lafausi nuevamente como propietario vallando la zona. Entonces, nosotros decimos dos cosas, dos cosas. En el primer proyecto pedimos al intendente por favor, vuelva sobre la expropiación, un proceso que llevó debido tiempo y esfuerzo. que vuelva, no sabemos cuáles fueron las causas, pero que vuelva sobre la expropiación de ese espacio que es un espacio público para la ciudadanía. Independientemente de eso, no somos nosotros, hemos tenido una historia en cada uno de los procesos y sabemos que la burocracia administrativa es la que se lleva muchísimas acciones valiosas en pos del recupero para la ciudadanía. Y estas acciones tienen que ver con que se siga avanzando en esos terrenos para que lo que es, para que eso no ocurra, para que no nos gane en términos de tiempo la burocracia administrativa, nosotros solicitamos arbitrar los medios para un amparo, para un recurso de amparo que vaya, valga la redundancia, en amparo del monte, en amparo del paisaje natural, de un balcón natural, paisajístico, de la entrada al río para todos y cada uno de los paranaenses. En defensa de todo eso es que pedimos un amparo y un amparo amplio que además genere la posibilidad de decirle al propietario que frene alguna modificación posible en ese espacio con la lógica, con la lógica, consecuencia que traerá el daño al espacio ambiental. Señora Presidenta, creo que son dos cuestiones inherentes al Estado municipal y que el Estado no puede mirar de río. Hoy yo leía los medios y en verdad el señor Lafausi hace mención a que esto es que nosotros tenemos un problema político. La verdad yo no lo conozco, lo conozco de vista al señor Lafausi, no sé si el señor Lafausi tiene aspiraciones políticas, si es así lo desconozco, no creo que este sea un político, no es que no crea, estoy segura que esto no tiene que ver con una cuestión política, tiene que ver con una cuestión meramente institucional y estamos dando cuenta puntualmente de la institucionalidad a través de todas las normas que se han trabajado en defensa de los espacios públicos para todos los paranaenses, porque es un derecho la accesibilidad y el disfrute del monte, del ambiente y la accesibilidad a nuestro río es un derecho de todos los paranaenses, porque así lo entendimos, porque así lo confirmo, voy a seguir batallando en esta causa que me parece no es una causa menor. Nada más y muchas gracias. Concejal Llanes tiene la palabra. Gracias señor presidente y en relación a lo que comentaba la concejal Sosa, quiero decir dos cosas en principio, realmente con el bloque estamos de acuerdo con que hagamos un estudio en profundidad en comisión, la verdad que hemos podido recabar información, me consta el compromiso que tuvo la concejal Sosa desde un principio al comienzo de la sanción de la ordenanza, tengo inclusive el acta de sesiones donde ella habla de esto del compromiso con el borde costero, pero también calculo que sabrá la concejal que la ley 10.288 se sancionó el 17 de diciembre de 2013. Ley 10.288 firmada por Nicolás Pierini y José Allende en la sala de sesiones Paraná 17 de diciembre de 2013. Artículo 1 declarése de utilidad pública, lo tengo en manos, se lo puedo acercar después, no tengo ningún problema. Están hablando de dos días. Pero lo que quiero decir es que así como ha estado tan comprometida, sabrá también que hubo diferentes dificultades en la gestión pasada, inclusive en esta y el último informe de fiscalía de la gestión anterior llamaba a llevar diferentes acciones ya que el precio, porque ya sabemos todos, digamos que cuando se expropia no es una cuestión gratuita que se le quita un terreno sino que hay que pagar una indemnización. El precio de estos terrenos eran una suma muy alta en la cual no había un acuerdo con el propietario por parte del Estado Municipal para poder llevar adelante el otorgamiento. Nosotros en el plazo, en el marco de dos años desde que se sanciona la ley a que asumimos nosotros en dos años solamente tenemos siete días. Le puedo acercar acá si están no sé si lo quieren ver si el concejal Ríos tiene la palabra. No, simplemente decir digamos que nos gustaría por los mismos problemas que se han llevado adelante en relación a esta cuestión que vaya a comisión y que podamos realmente llamar a diferentes efectores tanto de la gestión pasada como de esta para poder informarnos y para poder ver si se puede quizás en esta gestión solucionar la problemática económica ya que sabemos que actualmente no estamos en una situación económica muy positiva que digamos y que realmente esto necesita un estudio y una seriedad pertinente que si en dos años hubieron problemas económicos para poder expropiar este terreno lo lógico es que podamos tratar de darle una solución con los agentes que estuvieron tanto de la gestión pasada como de esta ya que fue algo que en gran parte estuvo en la gestión pasada así que bueno pero quiero expresar el compromiso nuestro realmente reconocer que es cierto el compromiso de la concejal Sosa en relación a esta temática pero que también ella así como se da cuenta la gente de la gestión anterior que realmente había un gran problema para poder expropiar estos terrenos así que bueno pido también que así como va a comisión que se lo trate con la seriedad que realmente amerita para que no se vuelvan a repetir los errores anteriores Consejal Sosa usted quiere una intervención o le doy la palabra al concejal Ríos el concejal Ríos tiene la palabra Sí, señora presidenta simplemente para hacer algunas consideraciones que me parecen oportunas dada la locución de la concejal propinante en primer lugar es cierto que la ordenanza es del 19 de diciembre de 2013 y promulgada en enero del 2014 también es cierto que la ley provincial a la cual hacía la 10.288 que hacía alusión la concejal Sosa se promulgó también en el mes de diciembre ahora señora presidenta la ordenanza es clara al respecto cuando dice autorizar al departamento ejecutivo una vez dictada la ley provincial a que proceda a la adquisición del inmueble ubicado y después viene al detalle de las partidas correspondientes es decir que hay una autorización expresa desde el cuerpo deliberativo de ese momento para que una vez sancionada la ley el ejecutivo proceda a la adquisición del inmueble y me llama poderosamente la atención lo que dice la concejal presidente de la bancada del oficialismo cuando habla de cuestiones económicas le quisiera recordar a la concejal del oficialismo que también asistimos a la compra de aquel inmueble de la ex fábrica de Portland pagado en dólares señora presidenta y la verdad que si uno se pone a pensar sobre el orden de prioridades y qué es lo que tiene que ver con el beneficio de la comunidad con la preservación del medio ambiente del bosque nativo y de un balcón realmente sumamente importante para el uso y goce de todos los paranaenses creo que deberíamos por lo menos discutir cuáles son las prioridades y cuáles son precisamente los proyectos estratégicos que se tienen al respecto sobre el espacio público y fundamentalmente sobre estos espacios que son únicos y que merecen ser cuidados merecen ser protegidos y merecen de alguna manera que se actúe en consecuencia por eso señora presidenta creo que de ninguna manera poder adquirir estos inmuebles hubiera desfinanciado el estado municipal usted sabe y ya lo hemos dicho en muchas oportunidades cuál fue el marco de sustento económico que contaba el municipio cuando asumió esta gestión y también lo vemos en cuál han sido las prioridades porque si se definió en aquel momento la compra de aquel espacio para la construcción de algo que hasta ahora creo que no se ha incorporado en una sola piedrita a este inmueble bien se podría haber destinado a aquella finanza para terminar con este proceso que tenía que ver con un desarrollo estratégico de conservación de las barrancas con conservación de las especies naturales pero fundamentalmente de lograr este mirador tan importante de la ciudad para el uso y goce de todos los paranaenses nada más señora presidenta consejera González tiene la palabra sí señora presidenta más allá de que digamos estamos todos tratando de justificar posiciones coincidimos en que el tema amerita tomarlo seriamente y visualizar eso quiero comentarle al concejal Río que cuando él que cita la adquisición de del predio de la fábrica de cemento que tal operación no se realizó se facultó al ejecutivo no la realizó el ejecutivo por lo tanto no hay ni potencial ni real detrimento del erario público y que por otra parte no se ha consumado hasta ahora así que no y lo que quería comentarle que la ley justamente como citaba la como citaba la claro es de diciembre del 2013 lo que obviamente otorgaba un plazo de dos años para efectuar la debida operación de tomar el predio con la herramienta que brinda la ley de la propiedad bueno del 17 de diciembre del 2013 al 17 de diciembre del 2015 y abarisco le deja siete días porque asumió el 10 de diciembre así que digo digo que sin querer excluir responsabilidad siete días se pueden hacer muchas cosas pero es un tema difícil que no por lo tanto no se consumó supongo que la gestión anterior seguramente ha tenido las dificultades correspondientes porque está en todo el proceso está manifestado el interés para consumarlo si no se ha dado porque debe haber habido algún análisis o algo que llevó más tiempo el previsto muchas gracias señora presidenta usted concejal me había pedido la palabra la palabra la palabra la señora señora presidenta la verdad que era para vertir una opinión muy similar a la que hacía el concejal Ríos con respecto a cómo miden algunas prioridades pero a instancia de las declaraciones del concejal González me preocupa aún más porque primero dice que el predio de la ex Portland esa operación no se concretó y después para ratificar lo que dice hasta ahora bueno capaz que están esperando que el dólar tenga otro pico para poder capaz que lo preveían entonces están queriendo pagar mucho más de lo que en su momento votamos y habría que rever esa cuestión habría que por lo menos presentar un proyecto como para dejar sin efecto la ordenanza porque los dólares que votamos en aquel momento no son los dólares de hoy y si la plata aún está porque todavía no se llevó a cabo la operación ahí le encontramos la solución a la presidenta de la bancada que el municipio no tiene plata bueno utilicemos esa plata para comprar aquello y santo remedio pero la verdad que me preocupa también en decir que no se pusieron de acuerdo las partes y una expropiación no es para que se pongan de acuerdo las partes porque evidentemente el dueño de los terrenos no quiere vender la expropiación es para permitir hacer eso con un precio justo no el que quiera el propietario del inmueble así que en ese sentido me parece que hay algunas cuestiones que habría que empezar a corregir que habría que empezar a corregir señora presidenta y por lo que vierten las declaraciones la presidenta de la bancada oficialista y el concejal González tienen intención de avanzar en este sentido y nosotros también así que podríamos profundizar este proyecto como para que realmente profundizar este tema como para que realmente se pueda el Estado expropiar y evidentemente hay dinero porque hay operaciones que no se han llevado a cabo que por lo que dice el concejal González ya no hay intenciones de hacerlas así que podemos redireccionar esos fondos muchísimas gracias señora presidenta concejal ya nos tiene la palabra primero después tiene la palabra concejal Sosa para decir simplemente me parece que tampoco estamos en desacuerdo con el tema del que estamos tratando digamos creo que justamente si hay un punto de acuerdo acá o en lo que estamos debatiendo es en que vaya comisión y que lo tratemos en profundidad con la información que haya con la información que falta y con los agentes que estuvieron trabajando en eso así que la verdad que bueno después las cuestiones políticas o que no tienen que ver con esto bueno está bien digamos pero creo que inclusive recién nos pasó de que había como una confusión en la fecha de promulgación como que hay varias versiones del mismo papel claro entonces por ahí refuerzo lo que había dicho previamente inclusive fue como un realmente destaque que la concejal Sosa realmente yo veía su compromiso con esta temática creemos que lo mejor es que pasa comisión y que realmente lo tratemos seriamente como amerita quizás podríamos darnos un tiempo para poder recabar toda la información que podamos y ponerla en la mesa al momento de la comisión concejal Sosa le permite una interrupción concejal Cáceres tiene la palabra dos segundos y muy brevemente no sé por qué la presidenta del bloqueo oficialista insiste con cuestiones políticas acá no hay cuestiones políticas de por medio en la sesión anterior con mi voto le habilité una tabla para que el programa de luces LED se pueda prolongar y no hubo cuestiones políticas cuando con mi voto le dimos la posibilidad de endeudarse al ejecutivo no hubo cuestiones políticas no sé por qué tratar de embarrar cuestiones que no tienen nada que ver porque como dijo la concejal Sosa yo tampoco lo conozco al señor Lafauz y tampoco lo conozco al señor Anador solo quiero saber cuál es la utilidad y cuáles son algunos objetivos que tiene el ejecutivo con la plata de todos los paranaenses muy brevemente tiene que ver con eso concejal Sosa usted tenía la palabra después tiene el concejal Ríos sí no estoy gracias señora presidenta bueno en principio tiene que ver esto tiene que ver la discusión y creo que la esencia de la discusión valga la redundancia tiene que ver con los objetivos y las prioridades que se fija cada gobierno no es cierto ha quedado claro aquí que para nosotros fue entre otras cosas la recuperación del borde costero después qué prioridades también aquí han quedado claras en esta gestión cuáles han sido sus prioridades independientemente de los limes y diretes de fechas acciones políticas si hay en verdad por parte de esta gestión la firme intención de frenar la acción del propietario y incursionar en la recuperación de ese espacio público para los paranaenses tiene todas las herramientas para hacerlos para hacerlo la verdad hemos dejado todas las herramientas planteadas para poder avanzar en la recuperación de esos espacios públicos y si es el común denominador lo que aquí nos encuentra reunidos a los concejales de Paraná creo que no va a haber ningún problema en aprobar en poco tiempo una norma que dé cuenta efectivamente que vamos por la recuperación de ese espacio que es un derecho un derecho de accesibilidad para todos los paranaenses nada más y muchas gracias señor presidente consejal Ríos tiene la palabra sí señora presidenta en primer lugar para recordar que el origen de este de este tema y de estos proyectos de estas ordenanzas tiene que ver con que un decreto emitido por el ejecutivo municipal por la ex intendenta de ese momento Blanca Inés Osuna donde lo declaraba a este inmueble de utilidad pública este decreto que tenía que ver con la recuperación del borde costero y la declaración de interés de utilidad pública era la que de alguna manera daban las razones para avanzar en el proyecto de posterior expropiación que se quedó reflejado en la ordenanza que ya hicimos alusión y en la ley posterior de la legislatura provincial donde se autorizaba la expropiación yo no vi en el proceso la ley no marca tiempos en realidad lo que sí creo que el problema que se generó a partir del 2014 y 2015 era poder complementar todo lo concerniente a lo que es los recursos presupuestarios que estaban incluidos en el presupuesto elevado en el 2015 ahora bien señora presidenta lo que en realidad estamos tratando acá son dos proyectos de resolución este proyecto de resolución es el primero lo que solicita es el departamento que avance en el proceso de expropiación y vuelvo a decir o que de alguna manera también ratifique el principio de la declaración de utilidad pública para avanzar en el proceso de expropiación y entiendo que hay unos inconvenientes con respecto a lo que cada una de las partes considera justo ahora también entiendo que hay mecanismos institucionales y instituciones que pueden de alguna manera determinar qué es lo que corresponde justo y qué es lo que no corresponde en el caso de un proyecto de expropiación y vuelvo a reiterar yo entiendo que está la voluntad política si está la voluntad política lo que debemos es pedirle al ejecutivo que avance en el proceso de expropiación que se genere a través de los mecanismos institucionales con los que se cuenta para determinar los precios o los valores que consideramos justo y vuelvo a decir no creo que sea hoy un inconveniente del orden económico creo que ya lo ha dicho en varias oportunidades el propio presidente municipal las arcas municipales están muy bien hay reservas en plazo fijo es decir que hay entiendo que hay recursos económicos para poder hacer esto continuar con un proceso que vuelvo a decir era un proceso ambicioso un proceso de recuperar el borde costero para uso y goce de todos los paranaenses ahora creo que es importante que se continúe creo que y el otro proyecto que sí es el proyecto de comunicación que hace alusión la concejal Sosa que creo que es lo más importante es poder avanzar en el amparo en la defensa del monte nativo y del paisaje natural creo que esto es importante ¿por qué? porque si se sigue destruyendo el bosque nativo si se sigue atentando contra los paisajes naturales creo que estamos trabajando no en el desarrollo estratégico de la ciudad en una sociedad sustentable sino por todo lo contrario ahora creo que están dadas las condiciones para trabajarlo pero lo más importante es que el ejecutivo sea el ejecutivo el que retome aquel camino de la necesidad de que este espacio esté considerado como de utilidad pública y avanzar en el proceso de expropiación y utilice los canales institucionales con los cuales se cuenta para determinar cuál es el costo que se merece pagar y así terminar este proceso que vuelvo a decir es muy beneficioso para todos los paranaenses yo una cosita capaz no entendí porque el procedimiento ya está ordenado y dispuesto por el Consejo Deliberante o sea que hay una orden para el ejecutivo se habilitó por una ley provincial asumimos hace más de tres años la gestión esto es un proyecto de comunicación quizás el único de todos los que hemos discutido que tenía que ver con algo con la ciudad hay cosas que son irreparables si se desmonta ya se desmontó ya está el daño es irreparable yo no estoy hablando en ese caso del amparo pero sí si se construye porque nos llegó a todos el video y también fue se concede desde acá y está invitado a que le concedamos el espacio de voz y opinión ciudadana a los vecinos pero si se sigue construyendo el precio cada vez va a ser más caro porque el tiempo es importante acá entonces esto es un proyecto de comunicación que en su artículo primero lo único que dicen yo disculpen pero no entiendo por qué tendría que pasar a comisión y los quiero instar para ver si no lo quieren votar sobre tablas lo único que dice es solicitar al ejecutivo la urgentísima tramitación de la expropiación de los terrenos del monte nativo aledaños al ingreso de la toma o sea ya está dispuesta nosotros no estamos ordenando la expropiación sino que tramiten que se ponga a andar una cuestión es una comunicación de algo que ya está dispuesto como todos y para sincerar quizás la verdadera o la real real convicción con esto concejal le pido por favor si quiere tomar la palabra la toma después real convicción de todos y la preocupación de la mayoría de los vecinos de Paraná que van que corren por ahí que pasean o los que queremos que nuestros hijos también lo conozcan el día mañana les digo que por ahí la concejal estas son las cosas que pasan con las comisiones de lectura quedaron los dos proyectos suyos mezclados uno que requiere un trabajo importante en comisión que es lo del amparo porque ciertamente hay que ver es una demanda judicial es un tema y otra es una comunicación para instar a que se haga o tome intervención el ejecutivo para hacer lo que le corresponde en sus facultades nadie le está pidiendo al intendente que haga algo de lo que no está autorizado ya simplemente pedirle que lo ponga al expediente arriba de todas las prioridades en los tiempos que él considere que correspondan este proyecto es diferente es sencillo y a mí me parece que la ciudadanía de Paraná y lo quiero decir más allá de las decisiones de ustedes porque ustedes son los que votan sería conveniente no demorar quizás en conversar más tiempo comunicarle al dem simplemente que lo vea es eso lo que se está pidiendo nada más pasa concejal concejal Sosa tiene la palabra usted me la había pedido limpiar la palabra la concejal concejal Sosa tiene la palabra primero lo tenía coincido plenamente y que en virtud de que esto no genera ninguna cuestión de compromiso para el cuerpo sino que fundamentalmente para el oficialismo y que además es una es una situación que ya está instalada en la ciudad está instalada como una problemática en la ciudad en los medios que ya no se puede impedir su tratamiento en la ciudadanía bueno por lo menos votar como cuerpo independientemente de que el proyecto de comunicación lo trabajemos en comisión poder aprobar este proyecto de resolución en donde le decimos al señor intendente que exacto el de comunicación y el de resolución al revés bueno yo me sugerí solamente al que estamos atendiendo ahora que es una mera comunicación pasamelo de vuelta ahora concejal Sosa estamos hablando del expediente 812 el turno de la palabra es por este expediente es una usted habló por los dos pero yo tengo que mandar este a comisión o tratarlo en este momento este que estamos el 812 no no es la comunicación el 812 es una resolución claro perdón pasa que solicita perdón es una resolución que solicita al ejecutivo la tramitación del pero ciertamente solamente comunica lo que ya está hecho sí pero bueno dígame porque concejal suya no le doy la palabra pero si va a terminar si va a pedir o no el tratamiento sobre tablas si el cuerpo me acompaña bueno quiere hablar antes de votar la concejal suya pero yo pido moción a la votación concejal suya tiene la palabra sí claramente esta gestión ha tomado cartas en el asunto respecto de los inmuebles que se están tratando en la comisión de código urbano entre la cual yo soy representante lo que cambiemos se van tratando más de 5 expedientes donde por ser borde costero se plantean excepciones a esas 5 excepciones se les ha dicho que no de manera reiterada y me gustaría que a la comisión de legislación venga el subsecretario de planeamiento de la municipalidad de Paraná para que pueda explicar concretamente todos los pedidos que pidió el propietario porque es propietario porque acá hubo un inmueble sujeto a expropiación pero nunca perdió la propiedad se hizo una anotación registral de que estaba sujeto a expropiación pero nunca dejó de ser propietario todas las excepciones que el propietario ha pedido reiteradamente se les ha denegado pero en virtud de este proyecto yo no lo puedo acompañar no porque no esté de acuerdo en el fondo de la cuestión sino que la ley 21.499 expresamente en el artículo 33 habla del plazo de la expropiación y del derecho de reversión que tiene el propietario en caso que no se llevara adelante la expropiación entonces la orden que dio este consejo deliberante con la ley provincial a criterio mío por lo que acabo de escuchar y me gustaría estudiarlo un poquito más ha caído porque tenía dos años para iniciar el proceso para esto entonces yo pido que hagamos un estudio serio porque no podemos hacer una comunicación sin tener en cuenta lo que la ley establece en cuanto a lo que es la reversión y no sé si no va a haber que hacer una nueva ordenanza o una nueva ley de expropiación que se contemple entonces me parece apresurado hacer una comunicación cuando el artículo 33 específicamente de la ley 21.499 a criterio de los plazos que dijeron hoy estarían vencidos entonces yo pido que hagamos realmente un análisis serio y que tengamos en cuenta que está el derecho de reversión que tiene el propietario cuando con el transcurso del tiempo no se ha cumplido con la ley de expropiación fijada insisto en la comisión de código urbano ayer se trató un pedido más del propietario respecto de ese inmueble y se le denegó o sea de esta gestión hay un compromiso serio asumido respecto de eso si pido que cuidemos las formas legales por las cuales nos manifestamos la ley creo que es un obstáculo lo que dice la ley de expropiación es un obstáculo para que esta comunicación caminara si no hacemos algún tipo de modificación es una propuesta que hago me comprometo a una comisión de legislación a trabajarlo rápidamente pero tengamos en cuenta lo que es el derecho de reversión que la ley lo establece por eso pido que se trate en comisión y que lo hagamos de manera seria a este procedimiento bueno si no sé me parece que las tablas no tienen que ver con la falta de seriedad igual por las dudas votar algo sobre tablas no tiene que ver con la falta de seriedad sino con lo simple de la urgencia de la situación así como se ha hecho una declaración de interés que para el 3 de noviembre votada sobre tablas acá una resolución que tiene su artículo y que no quita al ejecutivo ninguna facultad yo insisto en que esto tiene que ver y esto lo tiene que resolver el ejecutivo municipal pero que realmente es un artículo simplemente que lo único que dice haga mire esto ¿sí? tiene la palabra concejal Gaitán y después el y este es el otro proyecto concejal por la duda Sosa que usted habló de los dos tenemos esta duda acá está si el otro proyecto es de comunicación o de resolución de no, no sí, pero ¿cuál corresponde? por eso la confusión concejal Gaitán tiene la palabra sí perdón yo quiero hacer una reflexión con respecto a esto porque no sería el único lugar que tenemos nosotros que nos están vedando lo único que tenemos prácticamente para ir a ver el río porque está todo alambrado si esto también se alambra o no sé qué va a pasar yo acompañaría la moción de Sosa porque simplemente se pide una autorización para una tramitación digamos no se obliga a nada no se compromete económicamente si los plazos están vencidos creo que todos los que han dejado pasar los plazos están en falta pero de todas maneras y si no llega a salir esta aprobación me parece muy bueno lo que dice la concejal Suyani de agilizar esto para darle a los paranaenses incluso a quien les habla es uno de mis paseos preferidos ponerme con el auto y ya tomo unos mates porque es una vista fenomenal que tenemos al río y que sea privado me parece una locura es decir porque ahí ya hay muchas partes que habría para mí habría que rever incluso eso de todo lo que está cerrado al acceso libre de los paranaenses porque según tengo entendido yo la costa es de todos y no tendría restricciones para estar pero bueno hay situaciones de hecho los clubes y demás que bueno de alguna manera también contribuyen al tema del desarrollo de la ciudad turismo y demás así que si es por acompañar yo acompaño la moción de el tiempo es importante y vuelvo a repetir esto quedaría en manos del ejecutivo que es el que tiene la facultad y tenemos que tener cuidado porque ustedes votaron lo de la escuela esparza y también por ejemplo son 5 años y ahí toda la buena voluntad cuando se colabora en dejar pasar el transcurso del tiempo cae en saco roto concejal ríos tiene usted la palabra no dice la ley el tiempo tienen todos el proyecto en el temario por eso no en realidad yo entiendo la preocupación con respecto al incumplimiento del artículo 33 que es el que habla de los 2, 5 y 10 años de acuerdo al inicio ahora señora presidenta lo que estamos pidiendo es concejal Llanes por favor lo que estamos pidiendo señora presidenta es que realmente es preocupante si en estos 2 años no se hizo absolutamente nada pero lo que estamos pidiendo también es que se prosiga este proceso y seguramente coincido con lo que dice el concejal Gaitán si el digamos el propietario se ve de alguna manera vulnerado a su derecho y que ha sido abandonado el proyecto de expropiación seguramente va a presentarse y legalmente va a plantear lo que tenga que plantear y así si tendríamos que avanzar en una nueva ordenanza en una nueva ley pero lo que se está pidiendo es simplemente que se se prosiga lo que debía haberse continuado el 10 de diciembre del 2015 señora presidenta nada más concejal Sosa tiene la palabra y vuelvo a reiterar y voy a volver a insistir con el tema de la votación y por qué lo hago porque este este proyecto no hace más que decirle al señor intendente alerta sobre esta situación señora presidenta en respeto al esfuerzo que hemos llevado adelante porque conocemos algunos aspectos de estas negociaciones así como lo decía la presidenta de bancada del oficialismo evidentemente se ganan los tiempos que se dejan ganar teníamos muy claro que bueno fueron fueron las cuestiones democráticas que hicieron que llegáramos a la finalización del mandato y no pudiéramos darle continuidad y cerrar con este y cerrar con esta recuperación para la que habíamos trabajado muchísimo ahora creo firmemente que en este momento a casi 3 años de gestión es hora de que por lo menos le digamos al señor intendente alerta sobre esta situación porque si no seamos ingenuos si se han vencido los plazos es porque se han dejado vencer podemos nosotros entrar en una discusión fina de tiempos legalidad etcétera etcétera lo que queremos hacer es una cuestión macro enunciativa que le diga al señor intendente municipal alerta sobre esta situación tiene las herramientas para la expropiación sigamos en este tema si es un objetivo común bueno voy a poner en consideración la tabla pero le vuelvo a leer solicitar al DEM la urgentísima tramitación de la expropiación de los terrenos de Montenativo de daños al ingreso a la toma propiedad de Nelson Lafauci nadie le está dando ni más ni menos facultades de las que ya tiene el ejecutivo municipal simplemente se está pidiendo que se ponga en agenda política esto es importante comunicar cosas que tengan que ver con la necesidad de los paranaenses y creo que la sociedad nuestra está muy preocupada por este tema en particular hagamos lo nuestro ciertamente el ejecutivo deberá hacer lo suyo son competencias diferentes pero se puede resolver hoy antes de que se amure y después tenga que volver en los costos pagar todo lo que se construya en el mientras tanto se pone acompáñan la moción del pedido de tablas concejal Gaitán concejal Ríos se pone consideración del cuerpo tratamiento sobre tablas necesito 8 votos no se aprueba pasa al orden del día pasa a la comisión de legislación y medio ambiente no perdón legislación y hacienda no solamente legislación porque hacienda supuestamente perdón vamos a mandar legislación yo no había leído el artículo del proyecto y hacienda no tiene afectación de fondos porque supuestamente solamente comunica así que no es necesario demorar en más concejal Zubiani si usted se comprometió y dijo que esto ya se había tratado y abordado en la comisión que no es del ejecutivo ni es de la gestión sino que es mucho más abierta la comisión de planeamiento urbano que también hace 3 años que no termina de hacer ese trabajo que es tan importante para Paraná pero le pido por favor tenga la seriedad yo sé que tiene una abrumada cantidad de expedientes en esa comisión para para la asistencia y el compromiso también que tomó usted como presidenta la bancada del oficialismo de abordar esto con la seriedad del caso y la urgencia y la seriedad que tiene para que tenga una resolución pronta en torno a los derechos que se están discutiendo que son de difícil reparación son muy difíciles de reparar una vez que se tale todo ya está una vez que se construya después hay que pagarlo así que la urgencia está en la en la disponibilidad que pongan ustedes hay cosas que después no se pueden volver a hacer ciertamente es eso nada más concejal Cáceres tiene primero la palabra después la concejal Yanis Milope Pieron sí señora presidenta básicamente porque no terminé entendiendo porque creía que estábamos todos de acuerdo en hacer una manifestación conjunta de que es la voluntad de todas las fuerzas aquí tratar de avanzar con esto pero también contextualizarlo porque no es una cuestión caprichosa caprichosa lo que venimos mencionando todos en otras locuciones del borde costero y tiene un antecedente muy profundo que si uno hace un pequeño ejercicio de memoria de lo que se hizo en la gestión anterior con respecto a esto podemos arrancar en la puesta de valor de las playas de bajada grande podemos seguir incluyendo el programa de presupuesto participativo con la creación del puerto de la memoria arrancando en la costanera de un skatepark de la reconstrucción de la barranca del patito de la reconstrucción de la barranca que luego inauguró el intendente Sergio Barico ni bien asumido podemos seguir dando ejemplos de cómo se quitó la concesión de lo que fue la sala mayo a un privado y se puso en valor y hoy tenemos ese hermoso espacio para disfrutar de todo lo paranaense la remodelación de la casa de la costa el paso atrás del puerto que termina en una plaza realmente muy hermosa la puesta en valor de la toma vieja o sea bueno esta gestión también le puso la frutillita del postre con el piletón que no sabemos si es pileta o es fuente pero bueno terminaron de concluir todo ese hermoso borde costero con el piletón pero tiene que ver con eso era una política pública era un objetivo que nos trazábamos y que entendíamos que todos estábamos de acuerdo porque tiene que ver con lo que somos es parte de nuestra idiosincrasia el río de cómo nacimos como ciudad y como villa entonces en ese sentido no costaba nada era una simple gestualidad hacia los paranaenses que creo que en esto estamos todos de acuerdo así que enredarnos en cuestiones que no tienen que ver ni en tecnicismo ni nada porque después obvio que todos queremos cumplir con las normativas vigentes provinciales nacionales municipales pero me parece que era una cuestión más gestual que de profundidad así que comparto lo que dijo el concejal Gaitán que pertenece a otro bloque y bueno lo lamento porque hubiese podido ser un buen momento para empezar a zanjar diferencias de las que hoy discutíamos ahí dentro muchísimas gracias para hacer una consulta entonces el expediente 812 va solamente a legislación no va a hacienda el pedido de expropiación yo quiero hacer una aclaración no concejal no es un pedido de expropiación si solicitar al DERN la urgentísima porque usted leyó el artículo de la comunicación la urgentísima tramitación de expropiación de terrenos de monte nativo le daño el ingreso de la toma vieja yo lo que quiero aclarar es una cosa estuvimos hablando durante todo este rato con el bloque cambiemos que justamente tendría que ir a hacienda porque los dictámenes fueron por la cuestión económica inclusive están hablando de que estuvo un presupuesto estaría bueno que podamos investigar en relación al presupuesto a donde fue que pasó o sea realmente yo si nosotros estamos tratando de darle una seriedad a la temática creo que también tiene que ver con lo presupuestario porque si salió ya la ley salió ya la ordenanza y el problema que hubo fue que no se llegó a un acuerdo en cuanto al presupuesto y acá tengo los dictámenes de la fiscalía de la gestión anterior concejal usted disculpe primero la remisión es una facultad de la presidencia sí pero estoy pidiendo que vaya haciendo yo ya le dije y le expliqué por más de que yo usted no coincidamos la expropiación como usted está citando ya fue dispuesta por una ordenanza pero ya escúcheme un cachito por favor ya se lo fundé y se lo explico y ya fue no nosotros el ejecutivo es el que tiene las facultades para tomar esta decisión no estamos pidiendo un proyecto de ordenanza que afecte recursos públicos para nosotros si el ejecutivo remitiera no porque si nosotros no somos los que tenemos la facultad y es lo que estamos haciendo la responsabilidad no está a cargo del Consejo Deliberante ya hizo su trabajo no está a cargo de la legislatura ya hizo su trabajo está a cargo del ejecutivo por eso porque ya fue facultado para eso por eso es que esta comunicación esta resolución entienda que el ejecutivo municipal actual tuvo 7 días en su gestión para poder efectivizar esto si la gestión anterior tuvo 2 años para hacerlo déjeme terminar porque me están interrumpiendo y no se puede así perdón pero estoy fundamentando bueno está bien entonces no hablo más yo hice solamente un pedido de que vaya Hacienda no es válido mi fundamento listo no hablo más bueno fantástico como usted quiera Consejal Ríos tiene la palabra la verdad que en relación a lo que planteaba la Presidenta del Bloque Cambiemos en realidad lo que acá no se entiende o no se alcanza a ver es que el ejecutivo ya tiene la autorización para hacer la compra la adquisición es decir que lo que le estamos pidiendo es que avance en el proceso de adquisición ahora si en el transcurso de ese avance del proceso de adquisición encontramos lo que señalaba que es lo que establece la ley la ley nacional de expropiación y están los tiempos vencidos seguramente ahí tendremos que avanzar en la sanción de una nueva ordenanza y tendremos que avanzar en el pedido de una nueva ley ahora lo que le estamos diciendo al intendente a ver señor en vez de que siga durmiendo en uno de los cajones del despacho del intendente agilice este tema y ahí realmente vamos a saber estamos en condiciones de avanzar con la expropiación o es necesario volver hacia atrás con el proceso y si tenemos que volver hacia atrás con el proceso y vuelvo a decir todos hemos manifestado aquí de la importancia de la expropiación seguramente estaremos juntos trabajando en una nueva ordenanza si esta está caducada para que nos permita avanzar en el proceso de adquisición pero lo que estamos diciéndole señor intendente póngase a trabajar en el sentido de dar cumplimiento a la ordenanza que ya fue dictada por el cuerpo nada más podemos continuar el artículo claramente dice que el plazo para promover el juicio de expropiación el juicio se promueve cuando no hay acuerdo respecto del precio entonces dice que el plazo de expropiación será dos años a partir de la vigencia de ley que califique de utilidad pública al bien entonces el expediente este no lo puede trabajar el intendente porque es un expediente que está archivado por esto que estamos hablando de que el plazo está vencido y hay un derecho de reversión del propietario son digamos cuestiones jurídicas que no podemos pasar de alto coincido plenamente que si está en la voluntad hagamos la normativa hagamos todo lo que haya que hacer para poder llegar a esa concreción pero no hablemos de un expediente que ya está archivado ya está cerrado por el vencimiento de los plazos entonces estudiémoslo bien en la comisión y saquemos el despacho que corresponda de acuerdo a lo que la ley de expropiación establece el expediente está justamente dimitido porque ustedes no votaron la tabla a legislación para que lo haga en este expediente no hay ninguna afectación de fondos y en todo caso no somos nosotros los que tenemos las mejores condiciones para informar la situación sino que es el intendente él es el que tiene todas las facultades legislativas para remitir el proyecto de ordenanza y explicando por qué no se cumplió y tendrá sus motivos de por qué se afectó a unos fondos lo que le estamos pidiendo con este proyecto de resolución cuyas tablas ustedes eligieron no votar es que se ponga en la agenda política y el interés de esta presidencia por lo menos que es la que tiene la facultad de remitir a las comisiones es no encontrar más demoras y dilaciones que impidan el urgente abordaje de la cuestión para que se vuelvan a causar cual como corresponda legalmente nosotros solo dictamos normas el ejecutivo tiene la función de ejecutarlas son es una división clara de poderes o sea si el ejecutivo este actual o el que venga no cumplió con una norma legal que tuviera tendrá que dar sus explicaciones no nosotros crear otras porque en principio este proyecto no estaba proponiendo una nueva expropiación sino la tramitación de la que ya está ordenada nada más por eso es que no va este proyecto Hacienda porque no lo necesita ¿sí? ahora vuelvo a repetir lo que le dije concejal Llanes la asunción del compromiso con la comunidad que acaba de asumir que asumieron como presidenta del bloque de darle la seriedad y la celeridad que requiere esta situación porque por algo imagino que es por responsabilidad conjunta de todos esto se ha pasado y hoy el titular del dueño o no desconozco está construyendo y todos necesitamos los paranaenses saber si tenemos derecho al acceso o no si lo vamos a tener en el futuro y aportar un poco de certeza a las cuestiones y creo que el ejecutivo tiene mucho que decir hubiera sido muy importante comunicarle que nos mande una comunicación él después respondiendo cuál es la situación de toda esta cantidad de normas vuelvo a repetir eso es el expediente 812 sería muy bueno y esto concejal para ordenar las sesiones le pido a usted encarecidamente y a todos los que votan las omisiones de lectura que entonces en cada uno de los expedientes se funde porque si bien tratan quizás la misma temática son consideraciones diferentes e independientes y ahora por ejemplo se mezcló quizás en la resolución cuando usted fundó la resolución que usted pide la acción de amparo con que se analice una acción de amparo con esta comunicación que era mucho más simple entonces quizás se complejó una discusión que hubiera sido quizás mucho más sencilla para entender de qué se estaba hablando si concejal cosa tiene la palabra la complejidad se dio a partir de que yo expliqué los dos proyectos fundando uno solo eso puede ser la complejidad pero creo que el árbol no nos tiene que tapar el bosque lo digo en sentido amplio porque aquí se habló del tema de los costos de los tiempos que no se pudo cerrar mire la verdad que cuando uno conduce y tiene prioridades toma decisiones las hace efectivas o no esa es la realidad si el oficialismo cree que porque no levanta la mano en donde le estamos diciendo alerta al señor intendente lo están defendiendo se equivocan de cabo a rabo la verdad que terminamos siendo nosotros lo que le abrimos la cabeza al intendente le decimos mire acá va a tener un problema lo lamento porque el tema ya está instalado en la sociedad la sociedad ya sabe lo que está sucediendo y tiene claro además y lo va a tener claro y si no cada uno de nosotros se ocupará de que nuestra defensa estaba en función del borde costero no en función de una persona que va a poner un boliche bailable allí el tiempo nos dará la razón y que en definitiva lo caro que pueda salir la demora en este trámito que también tiene que ver con la participación y decisión política tendrá que ver no solamente con la decisión del poder ejecutivo que ejecuta sino también con un consejo deliberante que acompaña ni siquiera para levantar una mano y decir señor acá va a tener un problema tómelo véalo no estamos perjudicando al intendente le estamos diciendo que acá tiene un problema que ya no tiene instalado en la sociedad y que va a seguir si el problema es de costos acá también se dijo que hay problema de costos ajá vaya noticia y usted que cree que el propietario le va a regalar del terreno y si que tuvimos problemas señora presidenta de la bancada si que tuvimos problemas con los costos pero ahí está el tema de la pelea lamentablemente se nos terminó el tiempo ojalá ojalá nos hubiera dado el tiempo para recuperar ese espacio para la gente para toda la gente ojalá pero bueno el tiempo nos dará o no la razón y este objetivo común que hoy nos mueve nosotros íbamos por el parque por la recuperación del borde costero ustedes irán por lo que quedará en ese espacio nada más y muchas gracias está derivada la comisión de legislación seguimos expediente 813 pasa a la comisión de legislación y medio ambiente expediente 814 pasa a la comisión de cultura expediente 815 pasa a la comisión de servicios públicos expediente 816 pasa a la comisión de nomenclatura expediente 817 consejal sosa tiene la palabra perdón sí con nomenclatura lo miré sí consejal ríos la verdad que pido disculpas porque estaba conversando con mi compañera en realidad era respecto al proyecto 816 que es el que propone a partir del grupo de vecinos la designación de la calle con el nombre del querido y recordado compañero de trabajo de militancia social y política Rubén el flaco noble quiero recordar señora presidenta porque es importante que hoy precisamente en el día de hoy se conmemora un aniversario de su fallecimiento por eso recordar la entrañable figura del flaco noble y ojalá podamos coronarlo con una calle que refleje a los paranaenses su presencia a lo largo de toda su carrera como periodista como político como deportista creo que sería algo importante para destacar y homenajar la figura del compañero noble nada más señora presidenta muchas gracias concejal pasa a la comisión de nomenclatura concejal Sosa tiene la palabra gracias señora presidenta para solicitar el tratamiento sobre tabla 817 proyecto de decreto presentado por la concejal Sosa declarando de interés educativo y para la prevención en salud el programa de actividades de difusión organizadas por la institución local alguien como yo FQ en recordación del día nacional de la fibrosis quística acompañan la moción de tablas la concejal llanes la concejal río se pone en consideración del cuerpo tratamiento sobre tablas si vamos a votar concejal González pasa al orden día de hoy concejal por favor no me nota seguimos expediente hecho 18 pasa la comisión del concejal ríos tiene la palabra para aclarar o para de alguna manera expresar el contenido de este proyecto usted sabe que ya en oportunidad anterior habíamos presentado un proyecto de ordenanza propiciando la nominación con el nombre de don Luis Valentín Ferecini a una calle dentro del éjido de la jurisdicción de la comisión vecinal Villa Sarmiento en esta oportunidad esta comisión vecinal contaba con una sola calle sin nomenclar que oportunamente a propuesta del concejal Pablo Hernández se agasajó también a un vecino de la ciudad que vivía en esta zona que era el ex concejal Raúl del Valle haciendo un recorrido por lo que es el éjido o la jurisdicción de esta comisión vecinal no se encuentran espacios públicos o calles precisamente sin nominar es por eso que el reconocimiento a don Ferecini que fue el primer presidente de esta comisión vecinal es que propiciamos que una plaza tan emblemática y tan importante como era Francisco Ramírez pueda una de sus diagonales como se ha hecho en otras plazas se pueda llevar al nombre de este vecino que cumplió una tarea muy importante para el desarrollo y crecimiento de esta barriada nada más señor presidente pasa a la comisión de nomenclatura expediente 819 pasa a la comisión de legislación y a la comisión de medio ambiente expediente 820 consejal Ríos tiene la palabra me imagino si señora presidenta bueno está disperso consejal sí la verdad que sí este proyecto tiene que ver con un pedido hecho por la comisión vecinal de las américas donde se propicia nominar a varias calles de esta barriada con el nombre de algunos personajes que de alguna manera han tenido alguna influencia a quienes tal vez tengamos más años pero que hemos vivido el tema de lo que significó Manuel García Ferré tal vez a Roberto Fontana Rosa tenga un desarrollo un reconocimiento un conocimiento más por las generaciones más nuevas pero sí creo que todo lo que significó los personajes de García Ferré o de Dante Quinterno que era el creador de Paturuzú y todas otras historietas que de alguna manera quienes teníamos más años supimos leer y convivir con estos personajes entonces a una propuesta de la comisión vecinal que ha elevado un pedido para que se nomine también con los nombres barrio Caloy y una plaza Mafalda a toda una jurisdicción de este barrio que hemos elevado para tratamiento un proyecto de ordenanza global donde se establece la denominación de Manuel García Ferré de Roberto Fontana Rosa y Dante Quinterno a unas calles de esta jurisdicción como así también se nomine barrio Caloy al mismo y plaza Mafalda al espacio verde existente en este barrio es un pedido vuelvo a reiterar de la comisión vecinal de las Américas ciertamente no lo leí pero nos pareció lo hablamos en parlamentario muy interesante que tenga una identidad el barrio y todo lo que tiene que estar alrededor yo lo había mandado a la comisión de nomenclatura exclusivamente pero sabe que concejal Gaitán también se lo voy a mandar a la comisión suya no por la obra pública sino porque es ordenamiento urbano sería muy bueno tomar estas iniciativas de los vecinos de como Trora se hacía si el barrio se llamaba Las Flores teníamos nombres similares o sea que también ayudaba a identificar los lugares más fácilmente así que se lo mando también aunque sea solamente para que se entienda un modelo interesante a seguir de ordenar la ciudad conforme también a los nombres de las nomenclaturas que se dispongan paso entonces a la comisión de nomenclaturas de ordenamiento urbano expediente 821 concejal Sosa tiene la palabra gracias señora presidenta para solicitar el tratamiento sobre tabla expediente 821 proyecto de decreto presentado por la concejal Sosa declarando de interés educativo deportivo y solidario la sexta edición de la maratón del becario a realizarse el día 6 de octubre de 2018 organizada por el instituto autárquico becario de Entre Ríos se entrenó concejal ya estaba con el dedo así los proyectos lo han puesto en acompañan la moción de tablas concejal Salazar concejal Gajal Gaitán se pone consideración del cuerpo y se aprueba pasa el orden del día de hoy expediente 822 pasa la comisión de cultura expediente 823 pasa la comisión de cultura expediente 824 si no lo piden no lo piden pasa la comisión de de salud y de legislación no perdón 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 bueno si ustedes no mocionan nosotros mandamos a comisión usted va a mocionar la presidenta solamente para solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente 823 con las disculpas del caso al honorable cuerpo el secretario puede leer volvemos para atrás expediente 823 proyecto de decreto presentado por la concejal Sosa declarando de interés educativo y cultural la convocatoria de la edición 2018 del salón anual de artistas plásticos de la provincia de Entre Ríos entonces acompaña la moción de tablas concejal Díaz concejal Fadel se pone en consideración del cuerpo tratamiento sobre tablas se aprueba por unanimidad pasa al orden del día de hoy el expediente 824 concejal Ríos si usted le parece está de acuerdo lo mandamos a la legislación pero vamos a mandar equidad de género porque tiene igualdad de oportunidades más que salud me parece mucho mejor legislación y equidad así no sobrecargamos tampoco expediente 826 pasa la comisión de servicios públicos y expediente 827 concejal Sosa necesita tres apoyos concejales Ríos Bértoli Cáceres usted quiere hablar tiene la palabra la concejal Sosa pido mis disculpas vamos tan rápido que me perdí pero bueno respecto de este proyecto de este pedido de informes que se refiere puntualmente al seguimiento de la obra del centro de día para personas con deterioro cognitivo en verdad hablando de tiempos hacíamos mención a las obras de la pesadherencia de esto se trata de esto se trata el centro de día para las personas mayores o personas con deterioro cognitivo que iniciamos también en la gestión anterior y hablando de tiempos quiero hacer alusión un poco a la historia de esta obra de una de las obras que dejamos en pie pero además con la firme intención de hacerle otra alerta al intendente en principio con respecto a esta obra concretamente el martes 21 de junio del 2016 el intendente Barisco nos decía en un acto se trata del primero aludiendo al centro de día no se trata del primer centro con estas características en la ciudad y el único en la región el centro de día para personas con deterioro cognitivo estará listo en el mes de agosto seguido acto seguido sigue porque sigue con el discurso que es muy bueno en los discursos en realidad en el discurso en el marco de políticas de salud ah dice hablaba de las políticas de todo de la importancia que esto genera en el ámbito de la ciudadanía acto seguido menciona la obra que hoy cuenta con un 65% de avance de obra lo dijo Barisco no lo dije yo en junio del 2016 luego entre otras alusiones que hace entre otras presentaciones cuando habla de la definición del proyecto dice que el proyecto estuvo a cargo del equipo técnico de la dirección de diseño urbano arquitectónico de la municipalidad de Paraná lo que omitió decir es que era en la gestión de Blanca Osuna porque evidentemente el proyecto estaba hecho y por qué digo evidentemente porque en otro acto público cuando el intendente Barisco hace mención nuevamente a este proyecto único en la región habla nuevamente del avance de obra y hace alusión a la necesidad a la necesidad del personal que deberá atender y trabajar al interior de este centro ahora bien señora presidenta estamos transitando el día 13 del mes septiembre del año 2018 más de dos años después entonces yo vengo a preguntar y a preguntarle a las responsables cuáles son los obstáculos que han impedido el avance de obra por un lado y la puesta en marcha de un servicio tan importante para Paraná y para la región ha tenido modificaciones el proyecto inicial a partir de las declaraciones de Barisco cuál es el plan de trabajo específico que se va a desarrollar y la fecha probable de apertura a partir de qué fecha y en qué condiciones se realizará la convocatoria pública para los ocupar los cargos tan específicos y que con tanta y que con tanta relevancia y jerarquía me amerita dado el discurso del señor intendente respecto de los profesionales para este centro de día qué tipo de especialidades qué tipo de competencias qué tipo de perfiles serán necesarios pero fundamentalmente queremos ver la convocatoria pública a los profesionales que van a atender a nuestras a nuestros ciudadanos en este centro de día qué esperamos esperamos realmente puedan cortar la cinta de una obra que llevaba casi el 70% cuando finalizó la gestión anterior nada más y muchas gracias consejal González tiene la palabra sí un breve comentario para la inquietud de la consejal Sosa quería decirle que efectivamente el señor presidente municipal habló en aquel entonces y habló de los porcentajes de avance de obra pero que le demoran muchas veces y me parece por ahí no lo ha tenido en cuenta la consejal al cuantificar que por qué a partir de haber declarado el 65% ha tardado tanto es porque en general los que hemos alguna vez hemos hecho alguna reforma en alguna casa sabemos que a veces las terminaciones son fundamentalmente las que más tiempo llevan quiero decirle y me parece porque efectivamente ya ponía claro que había una gestión una obra perdón que había iniciado la gestión anterior cosa que efectivamente es así al momento está faltando solamente que el matriculado que tiene que presentar la tramitación en Redengas para la conexión de gas cumplimente ese tema que es muy poco y con eso estaría prácticamente listo así que quiero llevar la tranquilidad porque efectivamente es un proyecto que viene desde hace mucho tiempo y que la comunidad necesita bueno hemos terminado los proyectos sin boche concejal perdón concejal no sé si lo dije pero se cursa por las dudas el concejal ya les tiene la palabra gracias señora presidente y para presentar en boche algunos proyectos en principio es para presentar una declaración de interés de unas jornadas que se llaman Guadrarde que están organizadas por un colectivo cultural de la Universidad Autónoma de Entre Ríos que se va a llevar a cabo en la escuela normal el día 20 de septiembre de 2018 es una apuesta de un colectivo cultural que apuesta a la cultura y a la educación y debido a la proximidad de la fecha también hago el pedido de tratamiento sobre tabla así como también invito públicamente ya que los chicos tienen una ellos han sido seleccionados y han ganado el fake cut han salido sorteados en el fake cut así que también tienen un gran interés porque se le puede dar difusión así que bueno aprovecho esto para presentar el proyecto de declaración de interés pedir tabla y también convocar a la comunidad el día 20 de este mes en la escuela normal a lo largo de durante todo el día van a tocar más de 10 bandas de música y van a ver diferentes actividades que nuclean a la educación y a la cultura así que bueno Guadrarde se llama el evento por otro lado para presentar un proyecto una declaración de interés de un concierto del coro Carmina Gaudi de la UCA junto con el coro Panambí que es un coro femenino polifónico de Montevideo que se va a llevar adelante el día 6 de octubre a las 20 30 horas en la Casa de la Cultura en Paraná y debido a la importancia del evento y al pedido de integrantes del coro de la UCA del coro Carmina Gaudi también hago un pedido de tratamiento sobre tabla de la declaración de interés para que le puedan dar difusión ya que es un hecho que como ellos plantean es importante no solamente a nivel municipal sino que a nivel provincial y a nivel nacional internacional debido a que viene el coro de Montevideo y por otro lado hago presentación de un proyecto in boche de ordenanza esto para que vaya a comisión de una declaración de ciudadano destacado al doctor Damián Marino por su trayectoria en investigación y cuidado del medio ambiente esto para tratamiento de comisión y las otras dos declaraciones de interés el del Guaderarde y del encuentro Coral pedido tratamiento sobre tablas sí concejal discúlpeme porque yo también me dispersé tenemos dos declaraciones de interés con tabla y un proyecto de ordenanza para ir a comisión ¿sí? sí concejal perdón que le pregunte de Salazar usted también va a tener una declaración de interés sí señora presidenta le parece entonces si usted lo quiere explicar y ponemos las tres declaraciones de interés a consideración también va a pedir la tabla sí gracias por favor tiene la palabra si usted me permite y hacemos las tres al mismo tiempo concejal Salazar tiene la palabra gracias señora presidenta es para declarar interés social y cultural la quinta edición del congreso sin límite que se realizará en el centro provincial de convención en los días 21 22 y 23 de septiembre también pide tabla pido sobre tabla por la fecha bueno a la la quinta edición del congreso sin límites es una iniciativa presentada por la organización de asociación civil vida y esperanza sí por favor concejal porque la verdad que a veces se presenta en boche y estamos un poquito tome la palabra porque pidieron una explicación ahí los amigos compañeros del frente para la victoria considerando es amplio que la realización de este congreso busca la inserción de valores en la comunidad paranaense con la presentación de artistas locales y presentaciones especiales durante todo el fin de semana como nos manifestaron la última edición ocurrieron más de 2.500 personas atención de distinto punto de vista que vivieron restauración en sus familias y crecimiento espiritual como resultado de experiencias de congreso anteriores que la iniciativa presentada y originada por la asociación civil vida y esperanza cita en calle cura y en la ciudad de los presidentes carlos y esther de los presentes carlos y esther schultz quien nos informaron que espera una convocatoria masiva de diferentes lugares del país y del exterior y por lo tanto y por lo tanto se interesa el honorable consejo liberante apoyar la propuesta que refiere al mejoramiento social de esta ciudad con el fin de acompañar las organizaciones de la sociedad civil e instituciones que buscan la mejor convivencia social es una cuestión de bien común muchas gracias hoy les va a buscar Gustavo los proyectos para poder poner la consideración del cuerpo el ingreso al temario de las declaraciones de interés y las tablas usted consejal también tiene una declaración de interés y tabla ah bueno un poquito consejal Díaz usted tiene una declaración de interés consejal Díaz no ah perdón primero las declaraciones de interés que pidieron tablas bueno el ingreso al temario sería la declaración de interés que acaba de hablar el concejal Gaitán y a pedido de la concejal Salazar de la quinta edición del congreso sin límites el solicitado por la concejal Llanes del concierto del coro Carmina Gaudí de la UCA junto al coro Panambí y de las jornadas denominadas Guadrar de estudiamos luchamos y producimos al ingreso al temario de estas tres declaraciones de interés por favor quienes acompañan se va a hacer votar se aprueba por unanimidad solicito también el tratamiento sobre tablas por favor se va a hacer votar se acompaña el concejal Ríos se aprueba por mayoría especial y a la moción de tablas Viviana por las dudas quien quiera si bien es el orden sí pero es que sí es así vamos en bloque es complicado las mociones de tablas las acompañan los concejales Gaitán y González ¿le parece bien? entonces son tres mociones de tablas por los concejales Gaitán y de los tres proyectos de decretos que están para el orden del día de la fecha es amplio el proyecto asimismo tenemos un proyecto de ordenanza voy a hacerlo porque si no después se complica Invoche presentado para declarar ciudadano destacado de la ciudad de Paraná el doctor Damián Marino ¿sí? este es el ingreso al temario por favor se va a hacer votar su ingreso al temario ¿se aprueba? solamente el ingreso al temario para poder pasar a la comisión del proyecto de ordenanza proponiendo la declaración de ciudadano destacado del doctor Damián Marino ingreso al temario se aprueba ciudadano destacado va a la comisión de cultura ¿sí? concejal Gainza tiene la palabra gracias presidente en este caso para solicitar ingreso al temario y en el caso de que los restos de los consejeros acompañen el tratamiento sobre tablas de un proyecto de resolución Invoche que tiene como objetivo solicitarle al DEM la confección y colocación de una placa en el parque Carmelo José Cabrera en conmemoración del señor Ecto Gaiburu que es el creador del partido Sirirí que ha fallecido recientemente a los 92 años de edad en este caso en particular agradecerle al resto de los colegas del consejo de liberante porque es un proyecto que ha tenido la firma y el acompañamiento de la totalidad de los miembros del consejo que están hoy presentes acá y además me parece que cuando hablamos sobre identidad de nuestra ciudad sobre de alguna manera nuestro capital cultural nos parece relevante tener esta oportunidad de que este recinto y este consejo de liberante pueda destacar elementos tan propios como el partido de Sirirí de nuestra ciudad así que señora presidente para como le decía solicitar la incorporación del temario y posteriormente el tratamiento sobre tablas de este proyecto que consta de un solo artículo y que habla sobre precisamente la colocación de esta placa en conmemoración a Héctor Goiburo el creador del partido de Sirirí de la ciudad de Paraná muchas gracias acompañan la moción del ingreso el ingreso al temario por favor si va a votar se aprueba por unanimidad la moción de tablas de trámite de su tabla la acompañan la concejal ya la concejal subían y se pone en consideración del cuerpo el tratamiento sobre tablas se aprueba por unanimidad pasa al orden del día de hoy estamos mejor así ¿no? concejal González tiene la palabra sí señora presidenta para presentar dos proyectos de ordenanza uno referido en Boche uno referido a la modificación de una ordenanza que pone restricciones y limitaciones al ingreso a alguna playa que esté ubicada en las semipiatonales y que lo presentamos a efecto de que se trata el tema en comisión y también el proyecto de ordenanza referido a una preocupación que almaceneros de la ciudad manifestaron recientemente respecto a un poco el avasallamiento que se está dando por parte de la aparición de cadenas muy fuertes que con modelo de desarrollo muy agresivo están diseminando en la ciudad bocas que en definitiva conspiran contra la vida de este sector de nuestra comunidad así que hemos presentado un proyecto que creo tiene acompañamiento de muchos de los amigos y que vamos a mandar a comisión de los que se está dando proyectos de ordenanza, perdón, que acaban de ser fundados por el concejal González, por favor, se me hace votar el ingreso al temario. Se aprueba, concejales Sosa y Cáceres, por unanimidad su ingreso al temario. Pasan a la Comisión de Legislación y Ordenamiento Urbano el expediente que refiere a la ordenanza para modificar el artículo 178 de la ordenanza 85-63, que regula las calles peatonales, la localización de nuevas playas de estacionamiento, cigarras y cocheras, legislación y ordenamiento urbano. Sería Obras Públicas suyo, concejal Gaitán. La segunda comisión. Y respecto de la suspensión de trámites de habilitación comercial para supermercados y autoservicios, pasa a la Comisión de Legislación y a la Comisión de Economía y Producción. La Comisión de Producción es la suya, concejal Díaz. Economía urbana, no, ¿cómo es? Ah, esa es la que era de Ríos. ¿Cómo? Producción, turismo y desarrollo social. Esta es la suspensión de los trámites de habilitación comercial para supermercados y autoservicios. Estamos por terminada la presentación de proyectos sin boche. Por concluida la etapa, seguimos con el temario, por favor. Proyecto de ordenanza para tratamiento según el artículo 64 y 65 del reglamento interno para el HCD, decreto 142, con prórroga adicional vencida 30 días, otorgada por sesión. Concejal Llanes tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Para emocionar la omisión de lectura y el archivo, salvo el punto 19. Concejal Salazar, el artículo 13 nos va a pedir, acuérdense que esto tiene que pasar, bueno, fantástico, perdón, está en otro bloque, pero el concejal Gaitán estuvo en... Bueno, listo, para quedar por las dudas por lo que se había hablado. Se pone en consideración del cuerpo, acompaña la moción de omisión de lectura y archivo, las concejales estudianas y concejal Gainza, se pone en consideración del cuerpo la omisión de lectura y se aprueba por unanimidad de los presentes. A la moción de tratamiento del artículo 19, el punto 19, el doctor Divinar, ¿puede leer? Le doy todo el expediente. Ah, perdón. Van a ser el archivo, el 478-2017, 479-2017, 487-2017, 491-2017, 816-2017, 833-2017, 847-2017, 853-2017, 898-2017, 899-2017, 902-2017, 902-2017, 905-2017, 1047-2017, 1048-2017, 1055-2017, 1144-2017, 1145-2017 y 1159-2017. Y el que se votaría sería proyecto de ordenanza presentado por el concejal Díaz, estableciendo modificaciones en la ordenanza 87-86, que regula el uso y servicio de contenedores para depósito de escombros y materiales de construcción, expediente 1166-2017. Por favor, claro. Según la interpretación realizada por el cuerpo, corresponde, para poder tratar este expediente, ingresar al orden del día, conseguir la tabla. ¿Cuántos concejales tenemos? Si la tabla sería... ¿Falta el concejal Cáceres? ¿No afecta? ¿Ocho? Bueno. Se pone... Acompaña la misión de tabla... Perdón, no. Se pone en consideración del cuerpo el ingreso al temario del... el ingreso al tratamiento en el orden del día y se aprueba por mayoría especial. Pasa el orden del día de hoy. Proyectos de ordenanza para tratamiento según artículos 64 y 65 del reglamento interno para el HCD, decreto 142, con plazo vencido de 60 días. A ver, disculpamos, ¿qué chico? ¿El día de hoy es que decían? ¿Ese es el ordenador? ¿Ese es el ordenador? ¿Tiene un ordenador? ¿No está ocupando una reflexión? ¿Puedo poner un ordenador? ¿Tiene un ordenador? ¿En este ordenador recuja una sugerencia de asunto jurídico que es incorporada a la ley de 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 la ley? Está bien, pero tampoco está afirmado. Bueno, cuando lo vayamos a votar me avisa. Consejal Díaz, le remito el expediente, por favor. ¿Se lo puede pasar al concejal Díaz? Este es el expediente del punto 17, 19. Espera que es un proyecto de él. ¿Qué? El expediente que nosotros estamos tramitando son expedientes. Si usted quiere ingresar eso, eso es lo que tenemos. Ahí el despacho de comisión supone que no esté firmado, al mismo tiempo es el concejal Díaz. Hay una propuesta que retoma lo que asuntos jurídicos, del Consejo Liberante sugiere. Vamos a seguir con el orden del día, pero le pido, por favor, si lo puede considerar para que al momento de la votación establecer o no las modificaciones que proponga. Al momento de que lleguemos a su votación, vemos cuál propone, punto por punto. Seguimos ahora con el orden del día. Sí, concejal Díaz, tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Y era para decirle que tengo en mis manos la modificación de comisiones, que el tratamiento había sido acordado aprobándolo con las modificaciones de comisiones, que si querían se lo podía acercar para que lo tuvieran a mano. Nada más. A ver. Lo que pasa es que estoy levantando de antes de cuando vi que estaba... No importa. O sea, a ver, concejal, se entiende. Los expedientes entran acá, es lo que nosotros tenemos, es lo que institucionalmente tiene el Consejo Liberante. Lo cual no quita, y por eso se lo vuelvo a decir, que si quiere introducir una reforma a lo que originariamente se planteó en el proyecto, al momento de su votación en particular, van a tener que proponerlo, para evitar lo que pasó la vez pasada con este proyecto que no tiene despacho de comisión, se lo acaba de trasladar al concejal Díaz para que resuelva qué es lo que va a emocionar al momento de llegar a votar individualmente. Ahora seguimos con el temario, solamente para que ya tenga un conocimiento personal del tema. Seguimos. Ya había leído, bueno, los proyectos de ordenanza para tratamiento según artículo 64 y 65, el reglamento interno para el HCDE, con plazo vencido de 60 días. Concejal Díaz tiene una palabra. Gracias, era para solicitar, obviamente, la omisión de lectura y la prórroga de los mismos. Del punto 1, ¿sí? ¿Perdón? No entendí, del punto 1. Del plazo vencido de 60 días, la prórroga de todos los casos. Ah, de todos. A la omisión de lectura, presentada por el concejal Díaz, con la prórroga de todos los expedientes, por favor, acompañan la moción. La concejal Salazar y la concejal Llanes. Se pone en consideración del cuerpo la omisión de lectura y la prórroga de todos los expedientes. Se aprueba por concejal Cáceres, está votando, por unanimidad. Concejal Cáceres tiene la palabra. Sí, no era porque en realidad yo había pedido en parlamentaria que se emitiera menos el punto 1, pero como la concejal que es autora el proyecto no está, porque la verdad que yo todas las sesiones reitero lo mismo porque no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Hoy cuando entrábamos a la sesión era un mar de policía aquí en el piso de la presidencia municipal. Y no tiene desperdicio porque yo lo quiero leer, era lo que iba a pedir que se leyera porque realmente parece una burla hacia los ciudadanos, los paranaenses, que haya un proyecto de ordenanza presentado por la concejal Acevedo, que es vocera del presidente municipal, que ha sido quien ha leído las cuestiones que el intendente ha tenido para decirnos a nosotros, que sabemos en lo que está involucrado el intendente, que le han confirmado su procesamiento y presentó un programa contra el tráfico ilícito de drogas en el ámbito de la municipalidad de Paraná. Esto, a mi entender, se nos burlan en la cara porque, vuelvo a reiterar como en todas las sesiones, si por algo va a ser recordado el intendente Sergio Garico, no va a ser por erradicar el narcotráfico en el ámbito de la municipalidad de Paraná, todo lo contrario. Todo lo contrario, señora Presidenta. Así que yo quería que se lea porque nos toman el pelo y realmente se nos burlan en la cara. Muchísimas gracias, Presidenta. Yo no quería dejar de adhesiarle que estábamos, lo que había pedido en parlamentaria, pero ya se emocionó, por eso se va a leer por expediente. Sí, Concejal González tiene la palabra. Yo reitero, digamos, reiteradas oportunidades con el Concejal Cáceres, intercambiado algunas opiniones respecto de esto, pero en general lo bueno que tiene es que cuando eso puede hacerse, él está presente y yo también, me parece que estar evitiendo juicios respecto al proceder legislativo de un concejal que no se encuentra presente en todo caso, me parece que cuanto menos una falta de cortesía o de solidaridad, pero en definitiva cada uno procede como le parece. Gracias. Doctor Dina. Bueno, los expedientes que se prorrogan son expediente 962-2017, expediente 101-2018, expediente 207-2018, expediente 243-2018, expediente 248-2018, expediente 268-2018, 269-2018, 272-2018, 281-2018, 287-2018, 290-2018, 328-2018, 333-2018. Proyectos archivados con plazo vencido de 60 días según artículo 67 del reglamento interno para HCD. Concejal González, tiene la palabra. Y para solicitar la mención numérica nomás de los expedientes y el archivo de los mismos. Acompaña la omisión. La concejal Salazar, la concejal Gainza, se pone en consideración del cuerpo, la omisión de lectura y la comunicación de los archivos. Por favor, si me hace votar. Se aprueba por unanimidad. Bueno, están archivados los expedientes 246-2018, 252-2018, 262-2018, 264-2018, 280-2018, 307-2018, 317-2018, 335-2018, 354-2018. Bueno, pasamos al orden del día, de la fecha. Por favor, secretaria, se van leyendo. Comisión de Cultura y Educación, orden del día 169, expediente 443. Proyecto de decreto presentado por el concejal Gainza, declarando de interés del HCD el encuentro organizado por la Asociación Conciencia en el marco del programa Uniendo Metas Jóvenes para el Futuro, a realizarse los días 7, 8 y 9 de septiembre del corriente año en el Colegio San Juan Bautista de la Salle de nuestra ciudad. Se pone en consideración del cuerpo el proyecto de decreto. Por favor, si me hace votar. Se aprueba. Expediente. Sí, concejal. Sí, brevemente no lo hablamos en parlamentaria, pero quizás al ver tantos proyectos de reducción de decreto y eso para pedir la misión de lectura, ya que venimos a un buen ritmo, salvo el único proyecto de ordenanza que creo que hay. Les pido, ustedes, para hacer, complica mucho el registro en el, claro, de las votaciones, en el acta. Sí, son pocos el orden del día, si ustedes nos permiten, pero bueno, la decisión es de ustedes. Simplemente así vamos más ágil y se va sabiendo claramente qué es lo que es, justamente. ¿Le parece bien, concejal? Bueno, pongo la moción. Acompañan a la solicitud de omisión de lectura. Concejal, no nos destacamos, lamentablemente, para usar los mismos criterios. Así que, pero yo pongo, si usted hace la moción, pongo la moción, acompañan a la omisión. Retiran a la omisión. Seguimos. Expediente HCD 652, proyecto de decreto presentado por el concejal Zulliani, declarando de interés cultural, social y educativo, la creación de un dispositivo, de un sensor termocrómico, compuesto que cambia de color con el aumento de temperatura, para detectar la pérdida de la cadena de frío de la insulina biosintética, al estar en uso, realizado por la estudiante de bioingeniería de la UNER, Valentina Abeta. Se pone a consideración del cuerpo el proyecto de decreto, por favor, si va a se votar. Se ha aprobado por unanimidad. Expediente 662, proyecto de decreto presentado por la concejal Sosa, declarando de interés educativo y cultural y para la defensa de los derechos humanos al documental El Camino de Santiago. Se pone a consideración del cuerpo el proyecto de decreto, por favor, si va a se votar. No se aprueba. 5, 6. No, no se aprueba. Sí. Expediente 625, proyecto de ordenanza presentado por la concejal Sosa, adhiriendo a la ley provincial 10.592, que establece incorporación obligatoria y progresiva de sistemas de captación de energía solar de baja temperatura para producción de agua caliente sanitaria y o para la alimentación de sistemas de calefacción como parte integrante del proyecto de construcción y o readecuación de edificaciones públicas. Se pone a consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza, por favor, si va a se votar. Se aprueba por concejal Díaz, se está acompañando. Se pone a consideración del cuerpo en particular el proyecto de ordenanza. ¿Cuántos artículos tenemos? Dos artículos. Se iba a acelerar el primero, por favor. Artículo primero. Adherir a lo dispuesto por la ley provincial 10.592-2018, por la cual se establece la incorporación obligatoria y progresiva de sistemas de captación de energía solar de baja temperatura para la producción de agua caliente sanitaria y o para la alimentación de sistemas de calefacción como parte integrante de los proyectos de construcción y o readecuación de edificaciones públicas y de los programas destinados a construcción de complejos habitacionales y o viviendas sociales. Se pone a consideración del cuerpo el artículo primero leído. Por favor, se me hace votar. Se aprueba. Artículo segundo, de forma. Queda por sancionar la ordenanza. Adhiriendo a la ley provincial 10.592, que establece la incorporación obligatoria y progresiva de sistemas de captación de energía solar de baja temperatura para la producción de agua caliente sanitaria y o para la alimentación de sistemas de calefacción como parte integrante del proyecto de construcción y readecuación de edificaciones públicas. Expediente 331, proyecto de resolución presentado por la concejal Sosa, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal incorpore en el plan de asfaltado y bacheo las cuadras de ingreso al loteo del barrio de Los Álamos II, calle B, Vilacua e intersección de Crisólogo Larralde y Francisco Ramírez, relacionado con propuesta ciudadana referencia expediente 947. No, yo quería decirles nada más respecto de que es muy interesante el proyecto de ordenanza a esto, ahora que se votó. Pero nosotros estamos construyendo esta propiedad que compramos en Calle Corrientes y Rosario del Tala, reitero, con recursos propios del Consejo ahorrados y ciertamente es muy difícil de financiar la construcción. Y como esto es para edificaciones públicas, nos cuesta mucho conseguir proveedores, por las demoras en el pago y por una cantidad de cosas, hay como dos cajas del Consejo del Liberante que no tienen, los pagos no están al día y los proveedores dejan de presentarse en las licitaciones. Esto pone en cabeza por ahí de los responsables de la Administración de los fondos, en este caso del cumplimiento de las ordenanzas, lo mismo que el proyecto del concejal Gainza, del voto electrónico que sale 330 mil dólares, integrarlo, o el que votaron la semana pasada el 30 de agosto con relación a la transparencia, que son muy interesantes, pero todos requieren financiamiento. Y por ahí hay dedicaciones, cuestiones que a nosotros nos encantaría, nos encantaría poder incorporar. Pero estos sistemas están en dólares. No tenemos problemas hasta con las aberturas, quiero que sepan, que las empresas y los proveedores del Estado no los quieren. O sea que a veces no es falta de voluntad, sino que quizás atendiendo los tiempos y como esto no queda en expresión de deseos, considerar que por ahí no hay recursos o los recursos insuficientes o las empresas no son proveedoras del Estado para poder cumplimentar con estas ordenanzas cuando se hacen las licitaciones públicas. Y bueno, que se tenga presente quizás para las votaciones. Y esto lo digo no solamente por nosotros, porque estamos construyendo que es una cuestión que hemos encarado para ahorrar alquileres, pero también imagino también para el Ejecutivo Municipal que seguramente le gustaría poner última generación de tecnología en cada una de sus dependencias, pero realmente son costosas y hay otras, hay también, estamos en unos tiempos complicados, digamos, difíciles. Es muy importante ahorrar energía, pero también es muy importante poder cumplir con las ordenanzas que se dictan. Era ese comentario sin prejuicio de que ya está la obligatoriedad de lo que ustedes han votado. El otro proyecto es el de ahí, hay que votarlo. Sí. ¿Lo vuelvo a leer? ¿Es un decreto de los álamos? Sí, sí. Se pone en consideración del cuerpo el expediente de resolución, el expediente 331 que acaba de leer el secretario. Si quiere lo vuelvo a leer. Proyecto de resolución presentado por la consejera Sosa, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, incorpore en el plan de asfaltado y bacheo las cuadras de ingreso al loteo del barrio Los Álamos 2, calle Bebé Vilacua e intersección de Crisuelo Golarralde y Francisco Ramírez, relacionado con la propuesta ciudadana, referencia expediente 947. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba. Vamos con las tablas votadas y después los proyectos sin boche votados. Y después los del punto de 10. ¿Vos, Danilo? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Expediente 509-2018, despacho de comisión de las comisiones de la legislación de operación y cultura de educación en el proyecto RANSA presentado por la consejera Sosa, estableciendo diferentes categorías mediante las cuales destacar a personalidades e instituciones locales y extranjeras en nuestra ciudad. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza. Se aprueba por unanimidad. Se pone en consideración del cuerpo particular. Consejal Gainza tiene la palabra. Gracias, Presidente. Dado que el proyecto de ordenanza en cuestión ha sido trabajado en comisión por todos los bloques y hay un consenso, le diría, general con respecto a su contenido y las modificaciones hechas en labor parlamentaria y después en comisión, solicito la omisión de lectura y la votación en particular por orden numérico. Se pone en consideración del cuerpo. Acompaña la omisión de lectura solicitada. Consejal Gainza, consejal Suyane, se pone en consideración del cuerpo la omisión de lectura. Se aprueba por unanimidad. Voy a dar lectura a la enumeración propuesta por las comisiones. Artículo primero. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba por unanimidad. Artículo segundo. Se pone en consideración del cuerpo. Artículo... Se aprueba. Artículo tercero. Se aprueba. Artículo cuarto. Se aprueba. Artículo quinto. Se aprueba. Artículo sexto. Se aprueba. Artículo séptimo. Se aprueba. Artículo octavo. Se aprueba. Artículo noveno. Se aprueba. Artículo décimo. Se aprueba. Artículo décimo primero. Se aprueba. Artículo décimo segundo. Se aprueba. Artículo décimo tercero. Se aprueba. Artículo décimo cuarto. Se aprueba. Artículo décimo quinto. Se aprueba. Artículo 16 de forma. Queda por sancionar la ordenanza que establece diferentes categorías mediante las cuales destacar personalidades e instituciones locales y extranjeras en nuestra ciudad. A continuación doy lectura a los proyectos presentados en la presente sesión y reservados para el tratamiento de la misma. Expediente 810 de 2018. Proyecto de decreto presentado por el concejal Gainza, declarando interés del Honorable Consejo Liberante, la cuarta edición del Parlamento Federal Juvenil del INADI, Jóvenes por una Argentina Inclusiva, que se realizará desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba por unanimidad. Expediente 811 de 2018. Proyecto de decreto presentado por el concejal Gainza, declarando interés del Honorable Consejo Liberante, la segunda edición de la Maratón Nocturna Paraná se enciende, organizada por GIGARRED a beneficio del 11 por todos, que se realizará el 1 de diciembre de 2018, desde la costanera, zona anfiteatro de nuestra ciudad. ¿Se pone en consideración del cuerpo? Se aprueba. Expediente 817 de 2018. Proyecto de decreto presentado por la concejal Sosa, declarando de interés educativo y para la prevención en salud, el programa de actividades de difusión organizadas por institución local, alguien como yo, FQ, en recordación del Día Mundial de Fibrosis Quística. ¿Se pone en consideración del cuerpo? Se aprueba. Poner mi día. Expediente 821 de 2018. Proyecto de decreto presentado por la concejal Sosa, declarando de interés educativo, deportivo y solidario, la sexta edición de la Maratón del Becario, a realizarse el sábado 6 de octubre de 2018. Hoy organizada por el Instituto Autárquico Becario de Entre Ríos. ¿Se pone en consideración del cuerpo? Se aprueba. Expediente 823 de 2018. Proyecto de decreto presentado por la concejal Sosa, declarando de interés educativo y cultural, la convocatoria de la edición 2018, del Salón Anual de Artistas Plásticos, de la provincia de Entre Ríos. ¿Se pone en consideración del cuerpo? Se aprueba. Seguidamente, se pasa a tratamiento de los proyectos presentados en Boche. Proyecto de decreto presentado en Boche por la concejal Sosa, por el cual se declara de interés del Honorable Consejo Liberante de la Municipalidad de Paraná, la jornada Wader Arde, Estudiamos, Luchamos, Producimos, a realizarse el día 20 de septiembre de 2018. ¿Se pone en consideración del cuerpo? Se aprueba. ¿Se aprueba por unanimidad? Proyecto de decreto presentado por la concejal, en Boche, por la concejal Llanes, por el cual se declara de interés del Honorable Consejo Liberante de la Municipalidad de Paraná, el concierto del coro Carmina Gaudí Uca Paraná, junto al coro Panambí, coro femenino polifónico de Montevideo, el día 6 de octubre a las 20.30 en Casa de la Cultura. ¿Se pone en consideración del cuerpo? Se aprueba por unanimidad. Proyecto de decreto presentado por la concejal Salazar, por el cual se declara interés social y cultural para este Honorable Consejo Liberante, la quinta división del Congreso sin límites que se realizará en el Centro Provincial de Convenciones los días 21, 22 y 23 de septiembre del presente año. ¿Se pone en consideración del cuerpo? Ríos, Puerto Listas. Se aprueba por mayoría. Proyecto de resolución presentado en boche por el Consejal Gainza, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal la confección y colocación de una placa en el Parque Carmelo José Cabrera en conmemoración del señor Héctor Eloy Goiburu, creador del emblemático Patito Siriri. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba por unanimidad. Por último, se procede al tratamiento del expediente número 1166 referido al proyecto de ordenanza presentado por el Consejal Díaz, estableciendo modificaciones en la ordenanza 8786 que regula el uso y servicio de contenedores para depósitos de escombros y materiales de construcción. Con despacho... Sin despacho de comisión. Concejal Díaz tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Justamente está incorporada la impresión con respecto a lo que era la resolución de las modificaciones que se plantearon de jurídica y que como esto no entró en el último trabajo de comisión de legislación no fueron firmados, por eso se pide el voto en este caso y solicitar al señor Lendero que pueda leer las modificaciones que jurídica solicitó cambiar. ¿Usted tiene que proponer un texto? No tiene despacho de comisión. Usted propone un texto original, no se tomó por los concejales, no se hizo un despacho de comisión. Nosotros... Yo ahora voy a poner en general a consideración el proyecto de ordenanza y usted propóngame un texto... Por eso solicitó que se lea... No, usted lo propone, usted y nosotros lo ponemos a consideración del cuerpo. Usted lo tiene que proponer. También le propongo entonces la lectura de las modificaciones. Yo ahora voy a poner a consideración del cuerpo en general. Si llega a pasar esa instancia, recuerdo que es un proyecto que no tiene despacho de comisión, si pasa ese filtro, usted... Bueno, podemos... Secretario Valer, el artículo primero del proyecto que usted propuso originariamente. Si usted quiere, puede proponer que ese no se lea y usted leer el que propone. Pero para eso primero tiene que pasar el filtro de la votación en general del proyecto de ordenanza. Y ciertamente esto no es la primera vez que pasa. Así que yo... Concejal Gansa, le dejo a la presidencia un momentito. ¿Por qué? Sí, acá se borró. Acá se borró. Vos tiene una redacción aparte. Bueno, te decía, por si tengo, por el artículo 2 que habrá redactado en el siguiente barriguaje. Y ahí le de lo que vos querés echar. Sí. Lo leo, por eso dije, pero lo que leo fue... Bueno, vamos a proceder a someter el proyecto primero en carácter general y después cuando vayamos en particular, concejal, le vamos a pedir que acerque a la Secretaría artículo por artículo y leyendo como que el texto final. Se pone en consideración del cuerpo entonces la votación en general del proyecto del concejal Díaz, si no vence a votar. Aprobado por mayoría especial. Ahora vamos a someterlo en particular entonces y le vamos a pedir a Lendaro que vaya lectura por Secretaría, en particular de la versión final que usted tiene, concejal Díaz, para poder considerarlo. Es el último proyecto, ¿no? Es el último proyecto, ¿no? Sí. Después todos los dos están aprobados. Esto es como, se mandó la modificación. Está bien, y el texto que quiere votar él, ¿cuál es? Bueno, ¿cuántos artículos? Damos un momento. Consejales, el proyecto presentado por el concejal Díaz con las modificaciones después del dictamen incluso de jurídicos tiene un total de 18 artículos. De esos 18 artículos podemos ir a votación en particular leyendo uno por uno, salvo que se quiera proponer la omisión de lectura, si es que hay consenso para el resto, lo tiene que proponer alguno de ustedes. Presente la moción y vamos leyendo por el numérico para poder finalizar. Es el último proyecto que queda para la votación. Sí, concejal Díaz tiene la palabra. Concejal Gaitán tiene la palabra. La omisión de lectura es salvo aquellos que tengan modificaciones. Es que están todos modificados. Lo correcto sería leer uno por uno los artículos y votarlo en particular, porque si no, nadie sabe qué estamos votando, digamos. Eso más allá de... Al momento de firmarlo, vamos a leer... No, no, una cosa es votarlo, pero otra cosa es no leer en particular. Vamos a tener que leer en particular porque... Vamos a hacer por lo menos las modificaciones. Vamos en particular, artículo 1. Artículo 1. Modifíquese los artículos 3, 4, 6, 11 y 14 de la ordenanza número 8786, quedando redactados de la siguiente manera. Artículo 3. El servicio solo puede ser prestado con recipientes contenedores, que reúnan las siguientes características. 1. Las medidas exteriores del recipiente no podrán ser prestados. Podrán exceder como máximo un largo de 3,30 metros, un ancho de 1,80 metros y un alto de 1,10 metros. 2. La carga útil será de un peso máximo de 6 toneladas y un volumen máximo de 5 metros cúbicos. 3. Los lados del contenedor deben poseer elementos de seguridad pintados en la parte superior, franjas en posición oblicua, oblicuas, a una distancia de 0,10 metros de la parte superior. Las franjas se pintarán en color rojo y blanco alternadamente y tendrán 0,10 metros de ancho por 0,20 metros de alto, con una separación entre sí de 0,10 metros con lámina o esmalte reflectivo. En la parte central de ambos frentes se pintará un triángulo rectángulo de color rojo reflectivo de 0,80 de lado y 0,10 de bastón. En el exterior del contenedor no se permitirá la fijación de publicidades, ya sea con pintura, carteles adheridos, banderas, etc. Cuarto, como medio de identificación los recipientes contenedores deben tener el nombre, teléfono del prestador y numeración en forma consecutiva para lo cual cada prestador deberá predeterminar la cantidad de contenedores en condiciones de uso y número de inscripción en el registro previsto en el artículo 2. Esta inscripción deberá estar impresa con letra tipo bastón recto de 0,15 metros de altura por 0,07 metros de ángulo realizado en pintura color negro y a una distancia de 0,10 metros de las franjas oblicuas. Bien, ¿se pone en consideración entonces el artículo 3 con esas modificaciones? ¿Qué pasa? ¿Estoy el 1 y tiene todo adentro? Ah, bueno, ¿y hasta cuándo va a ser? 3, 4, 11, 14 y 18. O sea, 3, 4, 11, 14 y 18. ¿Hasta acá? Está bien, está bien. Vamos a continuar leyendo porque sigue siendo parte del texto el artículo de modificación. Artículo 4º. La colocación del contenedor en la vía pública queda sujeto a las siguientes disposiciones. 1. Se debe solicitar previamente en cada oportunidad la pertinente autorización a la dirección de tránsito la que determinará el lugar de colocación, el tiempo de duración y el horario respectivo, previa presentación de la constancia que acredite su inscripción en el registro al que se refiere el artículo segundo, firmado por el responsable de dicha unidad de organización o quien éste determine. 2. Para el otorgamiento de la autorización a la que refiere el inciso anterior, la dirección de tránsito debe tener en cuenta las siguientes pautas básicas. A. La vía pública se debe utilizar el mínimo tiempo y el menor espacio posible. B. Se debe cuidar la seguridad de peatones y vehículos. C. Se debe cuidar la limpieza del sector. D. Se debe colocar señales adecuadas cuando sea aconsejable. E. En la calzada, el contenedor se debe colocar tomando como base la mayor longitud paralelo al cordón de la vereda con una separación de entre 20 y 30 centímetros del mismo para permitir la limpieza y el escurrimiento del agua. F. En lugar habilitado para el estacionamiento de vehículos como excepción, se puede autorizar la colocación con los debidos recaudos de seguridad en lugar no habilitado para el estacionamiento. G. En la acera, sólo se permitirá, en caso de excepción, debidamente justificado y autorizado. H. Para obras en construcción, el contenedor se debe colocar dentro del inmueble. Como excepción, por falta de espacio suficiente, se puede autorizar en la vía pública. Este mismo criterio se utilizará para los demás casos. H. H1. Después I1. Punto I. La colocación o retiro del contenedor de la vía pública debe realizarse en principio dentro de los horarios de carga y descarga de mercaderías en general. Por excepción, atendiendo las circunstancias del caso, puede autorizarse otro horario, quedando a criterio de la dirección de tránsito. Y 2. En la zona comprendida entre Venida Ramírez, Boulevard Racedo, Boulevard y Tujangó, Gurex, Tucumán, Mitre y Boulevard Moreno, la colocación o retiro de volquetes de la vía pública debe realizarse dentro de los horarios de 14 a 17 horas. Por excepción y atendiendo las circunstancias del caso, puede autorizarse otro horario, quedando a criterio de la dirección de tránsito. Y 3. En la víspera de fines de semana, feriados turísticos, está prohibida la colocación del contenedor en la vía pública en Avenida Ramírez, Boulevard Racedo, Boulevard y Tujangó, Gurex, Tucumán, Mitre y Boulevard Moreno, sin autorización previa. J. Al retirar el contenedor de dejar limpio y en debidas condiciones el sector utilizado. Artículo 6. Por supuesto, los vehículos deberán tener las siguientes condiciones y características. A. El contenedor para ser transportado con su carga debe ser cubierto con lonas u elemento similar que asegure la no dispersión. Reitero la lectura. A. El contenedor para ser transportado con su carga deberá ser cubierto con lonas u elemento similar que asegure la no dispersión de los elementos transportados. B. Los vehículos que transportan los contenedores deben ser adaptados con los dispositivos de sujeción que cumplan las condiciones de seguridad reglamentaria y la debida señalización perimetral con elementos retroflectivos conforme... Retroflectivos conforme... Reflectivos, reflectivos. No importa, es un detalle. Vamos a poner reflectivos, se entiende igual. Reflectivos es la cinta retro y reflejado. Vuelvo a leer el inciso. Seguí nomás, seguí, seguí de ahí. Porque no terminé de leerlo antes. Bueno, bueno. Los vehículos que transportan los contenedores deben ser adaptados con los dispositivos de sujeción que cumplan las condiciones de seguridad reglamentaria y la debida señalización perimetral con elementos reflectivos conforme a lo dispuesto en el artículo 56, inciso G de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial número 24.449. C. Los vehículos transportados de contenedores volquetes deberán... Perdón, los vehículos transportadores... Los vehículos transportadores de contenedores volquetes deberán cumplimentar con las normas que regula la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial número 24.449. Artículo 11. La responsabilidad emergente del incumplimiento de la presente ordenanza se hará recaer sobre la empresa o persona prestataria del servicio, profesional o contratista a cargo de la obra o usuario particular que solicitase el servicio de modo particular sin intermediario alguno. Artículo 14. El artículo 11, ¿no? La responsabilidad emergente del incumplimiento de la presente ordenanza se hará recaer sobre la empresa o persona prestataria del servicio, profesional o contratista a cargo de la obra o usuario particular que solicitase el servicio de modo particular sin intermediario alguno. Creo que lo que quiere decir ahí es que igual hay norma de responsabilidad objetiva. Hay norma de responsabilidad objetiva con lo que usen las cosas, ¿no es cierto, doctor? Si tiene su primer cosa, si ya está la responsabilidad de las cosas. Concejal, lo que podemos proponer es la supresión de esa parte, existe un régimen de responsabilidad objetiva por qué sucede, digamos, en términos del derecho civil. Con lo cual podemos mantener todo lo que está hasta ahí menos esa última parte, si es que presta confusión, para poder seguir con el articulado. ¿Puedo hacer la multa a este, a este o a este? ¿A quién se la va? Está bien. Creo que lo que establece es que depende quién tenga la propiedad del contenedor y calculo que en base, como dice, si no es una empresa, al que lo haya puesto de manera individual. Por eso, pero lo que podemos hacer es a criterio de lo que propongan sobre el articulado en particular. O se suprime esa parte y aplicamos criterio de responsabilidad objetiva. El propietario de la empresa puede decir, no, la responsabilidad de quien vuelca en el contenedor es del dueño de la casa. Bueno, la discusión que tenemos con un proyecto que no ha pasado por comisión y que estamos discutiendo acá es que cualquier tipo de legislación comparada que tengamos o la modificación de las ordenanzas anteriores, no la tenemos incluso acá para poder determinarlo. O suprimimos, para mí lo más lógico es mantener el criterio que tenemos hasta ahora con la ordenanza que se encuentra vigente, suprimimos esta parte y entendemos que siamos como aprobado cuando lleguemos a un momento de la audición particular... Supongamos un caso distinto a lo que tiene que ver con el tema de los residuos propiamente. Y si alguien se choca un contenedor mal ubicado, ¿de quién es responsabilidad civil? Pero bueno, por eso, concejal, hoy tenemos un régimen vigente. Sí, hoy sí. Esta ordenanza plantea modificarlo. Yo lo que le propongo en términos para ser proactivos y concretos, suprimamos esa parte de ese párrafo que viene manteniendo con los otros que tiene que ver más con los requisitos específicos, suprimimos esto para que siga en vigencia el régimen que tenemos actual, sea tanto la responsabilidad objetiva si pasaba por la cosa o a quién el inspector le hace el análisis de responsabilidad. Porque el tipo está diciendo que en caso de que dañe el primero, viene el artículo de arriba, por eso digo todo junto. No, hay que reducir, claro. ¿Pero suprimimos? Sí, sí, tiene mil aristas de donde viene. Y con una paralisis profundidad. Pero pregunto, pregunto. ¿Se puede reconsiderar para que haya condición? ¿Estamos bien? Bueno. No, me van a estar... Bueno, lo que puedo, por más que no se aprobamos, ¿qué tal? Lo ponemos a reconsideración. Y que se vaya, para que haya comisión, lo tiene que pedir. Concejal Díaz. ¿Puede venir un segundito? Gracias. 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 Concejal Ríos, lo que recién acordamos con el concejal Díaz es la supresión de ese párrafo que era una modificación al artículo 11 para mantener la vigencia de la ordenanza que actualmente hoy está operativa y lo que hacemos es suprimir el artículo 11. Entonces, recuerden que ahora lo que va a leer el prosecretario es la continuación de esas modificaciones en el artículo 14 y ahí terminamos la primer tanda, digamos, de modificaciones sobre el artículo 1. Ahí lo votamos en particular. No, son 3, 4 más, no importa. Pero el artículo 1 tenía varias modificaciones adentro. Sí. No, no, solamente este. El otro es más corto. Dale, vamos a continuar la lectura. Vamos a continuar la lectura. Ya está, se suprime la parte del 11. Va al 14, ¿eh? Artículo 14. Cuando los contenedores se encuentren mal ubicados, no se retiren en el tiempo establecido. Cuando sea necesario por razones de seguridad para prevenir daños a personas, bienes, cosas o al medio ambiente o no cumplan con las disposiciones de la presente ordenanza, la Municipalidad de Paraná, a través de la Dirección de Tránsito, podrá disponer sin intimación previa el retiro de los contenedores y su traslado a un depósito municipal con cargo al prestador de los gastos que tal situación origine, detallándose a continuación, a, para realizar el trámite de liberación del contenedor, se deberá presentar la documentación correspondiente de habilitación de la firma, b, presentar comprobante de pago de multa por la infracción ejecutada y por el traslado del acarreo del bolquete a los depósitos municipales, c, superando las 48 horas hábiles del depósito de los bolquetes en los lugares habilitados por la Municipalidad, se deberá pagar una estadía de 20 UFs diaria. d, el retiro de los contenedores de los depósitos municipales será hecho en camiones de la empresa dueña de contenedores, quedando la Dirección de Tránsito habilitada para la inspección del vehículo previo a retirarse del lugar. Bueno, se pone en consideración entonces el artículo 1, con esas modificaciones a los artículos que hicimos referencia, según su lectura, por favor, si vence a votar. Concejal Zudiani. No, se aprueba por mayoría, a excepción del voto de la concejala Zudiani. Artículo 2. Incorpórese el artículo 17 quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 17. Las empresas habilitadas e identificadas no podrán subalquilar ni utilizar bolquetes de empresas que no posean habilitación municipal pertinente. Se pone en consideración el cuerpo, el artículo 3. Se aprueba por concejal Llanes. Por unanimidad. Artículo 3. Incorpórese un artículo número 18 quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 18. La presente normativa debe estar en un todo de acuerdo con la ley número 24.449, Ley Nacional de Tránsito, y demás normas reglamentarias que afecten a la materia de uso y servicios de contenedores para depósitos de escombros y materiales de construcción. Se pone en consideración el cuerpo en particular. Se aprueba por unanimidad. Artículo 4. De forma. De esta manera entonces queda sancionada la ordenanza que modifica el régimen específico de contenedores para depósitos de escombros y materiales de construcción. Bien. No siendo para más, concejales, y siendo las 14.05 horas, damos por finalizada la presencia de sesión. Gracias. 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 Gracias.